El día de hoy en Biografit tenemos al multifacético Cuba Medina, bailarín, coreógrafo, instructor fitness y ahora destacando en redes sociales con el gran sentido del humor y carisma que solamente a electricidad. No te vayas y quédate para que puedas conocer un poquito más de Cuba Medina, donde más, solo aquí en Biografit. Hola, qué tal mi gente, cómo estamos? Bienvenidos una vez más a un episodio más de Biografit. Mi nombre es Iván Bravo y estamos aquí con una figura más del medio del fitness para poder platicar acerca de su vida, acerca de anécdotas, cosas sin duda muy interesantes. Y créanme que es una persona, es un amigo que conozco de hace muchos años también, al igual que los demás compañeros, que le tengo un gran aprecio y que aparte es una persona que está, está, este podcast. Yo tenía ya tiempo de hablarlo con él y por qué no se acuerdo, porque estoy seguro que tiene una historia súper increíble. Cuba Medina, bienvenido a Biografit. Hasta que se nos hizo. Por fin. Hasta que se nos hizo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos ahí en casita, ¿verdad? Muy gustoso de que me hayas invitado. Mira, ya teníamos, se nos hizo así como que se nos alargó en el buen sentido, ¿verdad? Se nos alargó este podcast, pues, ¿qué será? Como unos tres meses. Yo creo, yo creo. Fácil sí, güey, ¿eh? Fácil sí, güey. Este, que se nos atravesaba algo, también en la buena onda, ¿verdad? El sentido figurado. El sentido figurado, de verdad, porque ya sabes que andan ahí con todo el power en las redes sociales. Este, y que si no podías tú, o no podía yo, este, la semana pasada estuvimos a punto de hacerlo. Exactamente. El podcast. También, ¿verdad? Para que aclara. Aclara, güey. Hay que aclararlo. Después, no problema, güey. Todas las chiletas. Oye, pues. Pues aquí andamos ya bien chidos. Contentísimo. Mil gracias por tu disposición. Mil gracias por aceptar hacer este, este podcast, que sin, sin duda, habremos muchísimas personas que queremos conocer un poquito más de ti. No, pues adelante. Así que arrancamos y platícame. ¿Eres Regio? Regio, cabrito, cien por ciento. Cien por ciento. Cien por ciento nacido en el Hospital San Vicente. Ah, míralo. Aquí en el mero centro de Monterrey. Ok, ok. Serafín Peña, entre Aramberri y Ruperto Martínez. Exacto. Todo el dato, vámonos. Todo el dato. Ahí, este, de hecho, si gustan comprar ahí un seguro. Aprovechando. Aprovechando. Ahí en el Hospital San Vicente, un quince, un quince de junio de mil novecientos setenta y ocho. Setenta y ocho. Sí. ¿De qué edad estamos hablando entonces? Tengo cuarenta y cinco años. Cuarenta y cinco años. Cumplidos. Benditos sea Dios. ¿Cuándo los cumpliste? Eh, del quince de junio. El quince de junio. Ah, quince de junio, perdón. O sea, este quince de junio cumplo cuarenta y seis. Vas para cuarenta y seis. Para cuarenta y seis. Sé que no los aparento. No, amigo, te conservas, mira. Por el alcohol, será. Se me hace que es por el alcohol. Oye, por cierto, saludo, compadre. Parecita, rey. Saludo, aquí estamos, unas bebidas energéticas. Vamos a darle una vez un sorbo. Vamos a darle un sorbito. ¿Qué tal? Te dije que te iba a gustar bastante. Para que afloje el cubita con toda la información. Con toda la información. Ok. No, me viste a salvar, chido. Oye, platícame tu familia. Mi familia. Eh, mi mamá. Ajá. Dos hermanas. Y mi papá que en paz descanse, ¿verdad? Ok. Él se fue cuando yo estaba muy chavillo. Yo tenía como unos, bueno, ni tan chavillo. Tenía unos veintitrés, veintidós años. Ok. Este, mi papá Juan Medina, mi mamá Ofelia Martínez. Ok. Y mis carnalitas Marcela Medina y Adriana Medina. Sí. Nada más fuiste el único varón tú. Sí, o sea. Eso creo. Eso se supone. Fui el gran varón. Ok. Y fui el lonche, fui el del medio. Ok. Entonces, pues, se hace cuenta que tuve yo mamitis como hasta los diecisiete, dieciocho años, güey. Oye, ¿y no fuiste de esos niños, güey? Que fueron así como que muy mimados por la mamá y aparte por las hermanas, así. De amada. O cómo era tu convivencia con tus hermanas de niños. No, no muy buena. Sí. Mira, bien desmadrosito, pero no maldoso. Ok. Sí, este, siempre como que queriéndome hacer el chistosito. Ok. Pero no como que intentando hacerlo a la de a fuerza. Era nato. Ok. O sea, mensadas que hacía desde chiquitillo. Bien hiperactivo. Este, me tuvieron que llevar a, mi mamá me tuvo que llevar una vez a, a que consultara porque se le hacía muy raro mi hiperactividad. Ok. Este, y le dijeron en, en, en la consulta que me tenía que integrar alguna actividad física. Para que sacaran la energía, cabrón. Para que sacaran toda la, la energía. Y me metió a fútbol. Ok. Primero estuve en fútbol. Ok. Yo estuve, llegué a reservas de rayados. ¿A qué edad? ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando que desde los cinco años, como hasta los dieciséis, yo estuve en válvulas de rayados. No, no, no. Era, era carrilero izquierdo. Me decían, yo, niño. Cubiño. Cubiño tenía semántica. Este. Ok. Pero cuando entro a la danza folclórica, compadre. En la CQ10, en la CQ10. Pero a ver, a ver. A ver. Primero pláticame del fútbol. ¿Por qué no seguiste? ¿Por qué? Si, si, si. Pues obviamente era tu hobby porque estaba muy chiquito. Sí, sí, sí. Y fueron muchos años. ¿Por qué no siguió Cuba por ahí? Porque cuando llega la invitación de la maestra Rosa Berta, que le mando un saludo, al club de folclor. Ok. En la CQ10. Ok. Este, también le mando saludos a todo, a toda mi raza de la secundaria número 10, profesor Moisés Sáez Garza, del centro educativo de Cristiano Carranza, que te pica la panza. No voy a negar todo el historial de los alumnos, güey. Al primer lugar, el segundo lugar. Los mando, los mando un abrazote a toda la generación 90, 93, este, ahí de la CQ10, cuando llega la maestra Rosa Berta, y toca a las típicas que llegaban a los salones a invitar a la raza a los clubs de, de danza. Ok. Maestra, ¿me permite? Este, gracias. Disculpen todos los que se quieran integrar al, al ballet de, de danza folclórica, y ya cuando levanté la mano ahí, valí madre. Bueno, ¿y por qué la levantaste? Porque me llamó la atención, me llamaba la atención el, el baile. Yo ya estaba en el fútbol. Ok. Sí, este, estoy hablando que ahí te, estaba en primero de secundaria. Iba yo muy bien, como tú dices, iba yo súper bien en el fútbol. Ok. Pero machín. Ok. De hecho tenía beca, porque nosotros nunca fuimos de, de billetes, güey. O sea, venimos de, de, de acá, de, de las cúspidas, del, del, del maleficio de, de acá de las cavernas, güey. Nosotros dormíamos en una, en una sala japonesa y la madre, güey. Sí. En el piso. No, en serio, en serio. Sí, güey, no, no creas que, que la llevábamos acá, muy chido. Hubo unas épocas muy chingonas por parte de mis abuelos, de, de mamá. Ajá. Este, pero todo muy chingón, mi mamá siempre lo sacó adelante, mi jefa, la, la, la mera, mera del, del cantón, se fletó, porque, pues, tenía, este, todo. De tener todo, haz de cuenta que empieza ahí como que el, el maleficio. Ok. Sí, y ella se fleta a jalar y, y sacó adelante a su cría. Oye, ahorita mencionaste que tu papá ya falleció. Sí. Pero que se había ido en algún, ¿sí? Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo se hubo? Es que se separaron desde, desde que estábamos muy chiquitos, se separaron, mi, mi mamá y mi papá se separan, este, se siguen viendo y todo. Ok. No se divorcian, nada más se separan, pero era la típica relación, güey, de que se separaban y luego como después de dos años regresaba mi papá, así como que el hipopródido. Y luego se iba otra vez y luego se regresaba. Y tu mamá lo aceptaba. Y mi mamá lo aceptaba. Ok. Y aparte ya lo ubicábamos, pues es que estábamos bien cerca en todo, o sea, el estudio de grabaciones estaba acá en Porfirio Díaz, y nosotros vivíamos aquí en Mitra Centro, aquí en Jordán, entre Texcoco y Tenencino. Sí, y te pregunto, porque entonces no fue un papá ausente. ¿No? Divorciado de tu mami, pero sí, sí. Ah, él tenía presencia, sí, sí tenía presencia. Ah, ok, 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 ok. Este. ¿En todos los aspectos? No, porque él, él sí, ahí sí, ahí sí le falló. No, como que muy, eh, ¿cómo te puedo decir? No aportaba, o sea, no aportaba nada económico, no. La que se fletaba era mi jefa, o sea, tu mamá. Era mi jefa, era la que, la que le metió todo el power en lo que es la cuestión económica. Ok. Mi papá no sé en qué, en qué mundo andaba, güey, no sé, él andaba en su pedo. Y tu mamá, digo, por ese lado no tenía problemas con él. Pues fue, de hecho fueron los problemas en un principio, y por lo mismo es que ella decidió, pues, ¿sabes qué? Pues, o sea, aquí estoy haciendo todo el pedo yo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y fue la que, la que se fletó y, y nos sacó adelante a los tres. Tú, mamá. Adriana, Marcela y a mí. Ok. Entonces, nos fuimos bien adelante, ¿verdad? Me la bañé. Sí, está bien, está bien. Dale, dale, dale. Pues, total, empiezo. Sí, sí, sí. Este, alguna disculpa. Este, entonces, eh, cuando levantó la mano, ahí en la CQ10, güey, yo me voy. Hoy, la maestra era alumna de la Escuela Superior de Música y Danza. Ok. Y ocupaban varones. Y ya sabes que en la danza, pues, los varones son escasos. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Sí, se batalla bastante. Y más para cuando es en pareja. Ajá. Entonces, este, pues, ocupaba batitos, ocupaba varoncitos y nos vio nuevos. Pues, yo estaba nuevo de todo. Ah, poco. Nuevo de todo. De todo de todo, güey. De todo estaba nuevo. A su madre. Bien nuevo. Y entonces, no, no, un saludo, un saludo muy, muy cariñoso a Anastasio, que nos está. Oye, pues, total, compadre, este, nos vamos allá para, para la Escuela Superior de Música y Danza y nos ofrecen una beca. Ok. Sí. Nos ofrecen una beca. Bueno, pero a ver, porque te me vas mucho. Oye, levantas la mano, entras. Al ballet de folclor de la Secu Diez. Ajá. Y hay como algún tipo de casteo de parte de la maestra. O, o, o sí, como que ve qué tal si si la armas. O de plano te mete porque no había niños. Fíjate que el, el, el casting, como tú lo comentas, o el, eh, escauteo, fue más que nada porque la generación de tercero, pues, ya iba para afuera, o sea, ya iban para prepa. Ah, ok. Entonces, ella fue a escautear a, 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 a la racita de primero. Ajá. Para que le durara a ese grupo los tres años. Ah, ok, 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 ok. Entonces, como que ellos, ellos tenían un, un, este, proyecto de, de proceso. Ok. Haz de cuenta, desde primero te agarraban, ¿verdad? Para el ballet de folclor, desde primero de secundaria, para que estuvieras todo primero, segundo con más experiencia o, o mayor, este, técnica de zapateo. Ajá. Y en tercero de secundaria, este, ya empezaban a volver a ver primero. Oh, ok, ok. Entonces, yo desde que entré en primero, este, concursamos en, en los estatales, en, en los locales estatales, nos fuimos a un nacional y, bien bonita la experiencia. Me imagino. En la danza folclórica, en la CQ10, este, y de ahí nos fuimos a la superior. Los tres años los hiciste en la secundaria. Sí. Aprendiste, porque no tenías nada de experiencia en baile. Nada de experiencia en baile, cero. O sea, cuando, o sea, entras al, al ballet, pero en, en, si entraste en cero y aprender técnica, aprender. Así es. Coreografía. Guachapeo, técnica de, de zapateado. El calentamiento es súper diferente en la danza folclórica. Este, es, es diferente. Es fuerte el calentamiento. Es fuerte, es fuerte, divertido. Este, empiezas a tener un poquito más de relación con, pues, con mujeres. Sí, claro. Sí, porque, pues, el, ese, es baile en parejas y eso fue lo que empezó como que a cambiar como que mi mundo, güey. Porque yo en el fútbol, pues, era puro garrote. Ok. O puro vato, ¿verdad? ¿Veis? Dámela aquí. Puro cabeceo, ¿verdad? Puro cabeceo. Oye, güey. Y tuviste novias, ¿no? Sí. Porque imagino que un buen de chavas. Y ustedes bien poquillos, pues, arrasaste, cabrón. Chinga, madre. Ahí fue, eso fue lo que me hizo salirme del fútbol. Neta. Si yo se lo platico a mi esposa ahorita actualmente, me dice, no, hombre, estás bien menso. O sea, ahorita seríamos millonarios Pero no, yo le digo No, yo todo el proceso que viví Todo lo que he hecho lo he disfrutado al máximo Lo he disfrutado al máximo No me arrepiento de nada Lógicamente el caminito Te va llevando y de repente Esas decisiones Que no me arrepiento de la decisión, ¿verdad? Porque lo que agarré apasionadamente Fue el baile Y hasta la fecha sigo dándola Sí, y sabes que Que a partir de que entras De que incursionas al baile O al baile de folclore Yo creo que ahí se desencadena Tu historia hasta ahora Platícame Yo he visto que en tus redes Subes De muchos videos Fotos De que estabas en ballet ¿Qué sigue Después del folclore? Después, compadre Del folclore Yo estoy En la superior de música y danza Alrededor de 12 años Ok Me aventé el ejecutante En danza folclórica Ahí en la superior Nos dieron una beca Ahí del 100% Por parte de Bellas Artes Nunca nos soltaron, güey Porque pues, o sea, éramos súper leales Y muy cumplidores Y aparte como que el gancho Digo, hablando del chile, güey El gancho para nosotros Que sí éramos hombres Ajá Porque había también Con todo el respeto al mundo Pues había ahí Este, ya sabes Mucho ¿Verdad? Para no entrar en polémica Con las políticas No, no, no Para que no te metas en el camino Exactamente Pero, güey Súper buena onda Son mis súper amigos Actualmente Y los quiero mucho Y yo no tengo feo con eso Soy súper open mal, güey Ok, ok Este Entonces Pues nos dan la beca Y ahí nos quedamos como 12 años Al menos yo me quedé como 12 años 12 años, güey Porque aparte después Nos jalaron para la compañía De danza folclórica No De ahí de la superior de música y danza Que es el ballet Tradiciones Ok Es el que representa A la superior de música y danza Y luego En esa experiencia Antes de saltar a los ballets Empiezan a invitarnos A festivales internacionales Ok ¿Sí? El primer festival que se cayó Fue en Brasil No se arma por angas o mangas Porque no hubo un apoyo Muy considerado Por parte de Conarte ¿Sí? Entonces Pues estábamos hablando De un billetote En los puros vuelos Y todo ese rollo Que allá la organización La organización se llama SeaOff Este Es una compañía internacional Que organiza A festivales internacionales De danza folclórica Por todo el mundo Este Allá la La Compañía Te daba la estancia Y te daba un souvenir semanal De 20 dólares Y la madre Tus comidas Todo el pedo Todo lo que son los viáticos O el viático incluido Ajá Pero el ballet O sea Tu compañía Se tenía que encargar De los vuelos ¿Sí? Ok O sea El vuelo ida y regreso De a huevo Del traslado Del traslado Así es Entonces Pues no te estoy diciendo Mijo Que nosotros estábamos Bien jodidos Y luego ¿Cómo le haces? No Si fue un pedo El primer viaje Se cayó El de Brasil Por lo mismo Porque así había mucho Mucho Este Antirrecurso Ok Este Las chavas Las chavas Las chavas De la superior Si estaban bien acomodaditas Este En el buen sentido De la palabra Estaban bien acomodadas Y eran de ferie Sí La madre Unas de hecho Hasta apoyaban Apoyaban a los varones De que Oye Si es necesario Que 500 pesos No hay pedo Y la madre Se cae ese festival Y llega la invitación El siguiente año Para ir a Italia Pero ahí nos ponemos Bien buzos caperuzos Ok Desde febrero Que llega la invitación El viaje era en junio Ok Y en chinga Nos pusimos a hacer rifas Ándale Para sacar este Entonces nos iba Exactamente Para solventarlo Para solventarlo Y si salió Salió Gracias a Dios Porque también se puso Las pilas con arte Como que se dio cuenta Oye no mames Van a ir a representar a México Ajá Ok Europa ¿Verdad? Ok Entonces ahí con arte Ponen el 50% Y chingón Amachinó bien Amachinó bien Duro Este Las chavitas De la compañía Meten otro billete Para los varones Que éramos Como cuatro O cinco Los jodidos ¿Verdad? Oye Lo bueno que eran Poquitos Éramos poquitos Casi toda la compañía Oye Y luego total Este Pues van y hablan Con mi jefa Y pues mi mamá Literalmente Hasta siempre la cuento Wey Pues los mandó Por un tubo Y les dijo Que no tenía feria ¿Verdad? Así de plano Así de plano Entonces pues yo dije Pues lo En lo que yo podría apoyar Es al Chile Pues yéndome a botear Y apoyando para la rifa Y acomodando boletos Y la madre Y fue lo que hice Y de ahí se completó Mi Mi traslado Este El primer viaje Que fue A Europa Con la danza folclórica Fue a Italia O sea Fueron varias veces Si fue cuatro veces Italia Croacia España Italia Croacia España Y Portugal Y Portugal A la madre Me faltaba uno ¿Qué edad tenía? Tenía unos 18 El primero fue a mí 17 Para cumplir 18 Yo me fui de Monterrey de 17 Allá en Italia Cumplí 18 Arriba de un barco Wey No manches Así como lo oyes En el crucero del amor Míralo Bueno era Era un ferry Era un ferry Pero yo le decía Que era un crucero Era nomás Para que nos cruzara De Roma La isla de Gagliari Pero era un ferry Un pinche barcón Marcacme Abajo Metían a trailers Y carros Y la madre Y del cuarto Quinto y sexto Y séptimo piso Era para dormitorios Este Que no dormimos Wey Pues nos queríamos desmadre Nosotros Íbamos con toda la leche Viene adentro Entonces Pues haz de cuenta Que allá se puso con madre Y literalmente Esto te lo digo honestamente Mi jefa me mandó Con 10 pesos Ese viaje Neta wey Y regresé Con 10 pesos Aquí están Sus 10 pesos Aquí están tus 10 pesos Mamá Y yo los venía presumiendo En el avión Wey Yo los venía presumiendo Mira lo que me dio mamá Me dio 10 pesos Y todos con madre Yo venía enculeado En el avión Wey Porque Pinche 9 horas Viendo el mar Wey Ay hijo de su puta madre Donde se caiga De quien me agarro Oye Y le reproches a tu mamá Eso de los días No 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 Al contrario wey O sea Es como una anécdota De risa De risa De que pues Yo sé Pero la aprovechaste En cotorreo En cotorreo Y en las pedas Que tuve en las baletas Yo la conté Y todos se cagan de risa Wey O sea que Fíjate que hasta ahorita Lo que Lo que nos estás platicando Es muy interesante wey Porque habla de un Cuba Que en su adolescencia Juventud Ya era una persona con talento Porque si estuviste Y te mantuviste Tanto tiempo Y te jalaban Para esos viajes Tienes que tener el talento Si claro Tienen que ver algo en ti Hablamos de una persona disciplinada Porque estar en un ballet Cumplir con los ensayos Estar aprendiéndote Moviéndote Comprometiéndote Como dices tu para botear Para hacer tu desarrollo Hablas de una persona disciplinada Que tiene como que bien definido Lo que quiere Si Y más en el momento O sea el momento Vaya La vida es de momentos Como bien lo dicen La vida es de momentos Y ese momento Que yo estaba viviendo Era mágico wey O sea era Era algo Este Que a lo mejor Ni yo mismo había diseñado Ni yo mismo había soñado O sea lo estaba viviendo Ajá Lo estaba viviendo Bailamos en el Palacio de Bellas Artes Cuatro veces wey En el Palacio de Bellas Artes Que fregón wey En el Teatro de Goyado En Guadalajara Fui como cinco veces También El Teatro de Goyado El Palacio de Bellas Artes A los festivales internacionales Fumos bailarines de Talía wey En su gira de electricidad No me digas Bailé la arena en Monterrey Bailé un ocho con él Bailaste pil morena Cuba Bailé pil morena La mexicana Fíjate piel morena Y yo morena Oye wey No pues padrísimo O sea tienes Muchísima experiencia En todo ese rollo Y aunque tú digas No pues yo viví el momento Wey O sea cualquier otro chavo A lo mejor Ay sabes que no tengo lana Ay ya Sí Ahí lo dejo Ahí tírala Tírala Exacto A eso me refiero De disciplina Así es No fíjate que si estaba Fuera de que estaba comprometido Era la ilusión De que pues yo ya sabía Que iba a brincar el charco O sea ir a Europa A esa edad pues para mí era Como que casi creo que No mames wey Cuando ya estaba ya Ahí te va Esto también Es para que Lo dejo la reflexión Y también de que No hay imposibles Y de que todos los sueños Se hacen realidad Exacto Eso es de a huevo Al final del día Sabemos que queremos Dejar un mensaje Para toda la gente Del mundo Claro De que nosotros Pues ya estamos Veteranones Seguimos echándole Muchas ganas Y nos queremos Seguir manteniendo Pero al final del día Esto es para que ustedes Tengan Un parteaguas Exacto Verdad De lo que pueden llegar A hacer o lograr Así es Entonces Ya que estábamos allá wey Yo me acuerdo muy bien Yo tenía pues 18 añitos Porque allá los cumplí Eres un bebé Y me siento en una banca En la plaza En la plaza del Vaticano No me acuerdo Cómo se llama Que nos dieron dos días libres Ajá Y me siento en una banca Y me pongo a ver La catedral de No me acuerdo Cómo se llama Ok Donde está el papa Ok Sí Y me siento y digo Viendo a la A la iglesia Y me la empiezo a curar Yo solo Y digo No mames wey Don todo Ay un calavera Y había más culiado De que A la ver Wey Y si no regreso a la casa Wey Y me levanté Y me puse a buscar Al balena A mis compañeros María María Sonia Porque yo me juntaba Con pura vieja Wey Ajá Ok Yo me juntaba Con puras chavas Mira en mi casa Puras viejas Sí pues sí Sí En la super En la secundaria Empecé a convivir Con puras viejas Ok En la superior de música y danza Era raro Que me juntara con vatos Era con puras chavitas Puras viejas Y convivía con las de danza contemporánea Y convivía con las de danza clásica Y con las de música Y era un desmadre Porque yo no andaba Como que tirando el espedo wey Es lo que te va a preguntar No eras noviero Sí fui noviero Pero no era O sea noviero cumplidor Ah chinga Sí Ahí estaba como A ver Duradero O sea ya se cuenta que Ok Agarramos una novia Y duraba Y duraba Sí Dos meses No wey No 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 Yo soy de De Larga duración En todos los aspectos Ok Ok Oye mami Dámelo todo Sí en todos los aspectos wey Este Y sí me gustaba mucho ese trip Porque se me daba El durar wey No era de que yo anduviera picando aquí Picando allá Bueno O sea Porque realmente te comprometías Y Y sí sentías algo por la Por la chica Entregado wey Entregado Yo soy de unos sentimientos Muy chingones wey Ok Soy bien sentimental Soy bien este Me gusta proteger wey Ok Bien protector de madre Ok Siento que le llamaba un chingo la atención eso No sé Me imagino Ajá Las primeras Mi amor ¿Cómo estás? Aquí está Santi Es que aquí está Santiago Que pase Santi Para que lo conozcan Quieres pasar para que te conozca en mi vida Pero párese mi rey Porque estamos ahorita En pleno programa Esto para acá en mi vida Miren Él es Santiago A ver Ponte aquí Es mi hijo Mira Saluda Diles Hola Hola Saludame Santi ¿Cómo estás? ¿Es tu tío Iván? Eso Dile ¿Cómo estás tío? Él es tu niño el más chiquito Es el único que tiene Él es el heredero vitalicio Heredero universal Heredero universal Ah Su máquina De todo Él es la total party De todos mis bienes ¿Qué la tienes a ti? Un Seis años En voz alta mi rey Seis años Eso Seis años Tiene seis añitos Está Está ahorita aquí en la recámara Porque acaba de mencionar compadre Que estamos de De La Habana Club Ah Sí Cuando me dijiste no que en La Habana Yo dije Ah chinga En un bar O O a dónde Y sabes por qué Y me marcó Y cuando te hablo Ajá Yo dije Pues que me diga Qué pedo Y ya cuando me dices No güey Es que en mi casa Le digo La Habana Me acordé por ejemplo Carlos Baeza A su casa Igual cuando hace a Caco Torreos Le llama a la terraza Ándale Entonces dije Ah ya sé Pues por ahí más o menos Es ese rollo Yo le puse La Habana Club Desde el Depa Desde el Departamento Valle Verde Ah ok Porque también hacíamos Nuestros cotorreos allá Que muchos del medio fitness Que ahorita vamos a hablar de ustedes Este pues caían a la casa O sea caían al Depa O a casa de mi tía Juanita Güey Que es aquí en Mitra Centro Ok Es la mamá de mi primo Manny Ok Entonces en paz descanse Que también acaba de fallecer El chingado Este en marzo del año pasado Este entonces Le puse La Habana La Habana Club Como punto de referencia Ah ok Güey la buscabas en 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 Google No me digas que apareció Y aparecía güey Ya no Y tú lo pusiste güey Yo la puse Lo mandaba a la ubicación Y decía Habana Club Ay puño Bien formal el rollo Sí 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 ¿Te vas a esperar aquí mi amor? O te vas a la recámara Despídete de tu público Diles con permiso Diles adiós Ahorita Ahorita ya voy para allá mi vida Claro que sí Ten Es que No sé por qué los niños No sé si les toque Que tienen su celular súper bueno Su celular Muy bueno Sí Y quieren el tuyo Sí 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 Lo veo con mis hermanos güey Sí 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 Lo veo con mis hermanos Pero bueno No tengo ningún empacho Oye entonces güey ¿En qué nos quedamos chiquillos? Ya ni me acuerdo güey Bueno ¿En qué edad no vieron de larga duración? Ah sí De larga duración Entonces Este Cuando yo Llegué a tener Como unos 19 18, 19 Este Ahí en la superior de música y danza No es de que ya estuviera quemado ¿Verdad? Todo esto ya lo sabe a mi esposa Eso ya Ya lo sabe Dale tú dale Yo le platiqué todo Dale Y si no aquí se entera Y si no aquí se entera Yo llevo un momento Yo solo fíjate Yo solo me dije a mí mismo Chinga me tengo que mover de aquí güey Porque aquí ya Ya pues ya nadie va a creer en mí ¿Pero por qué? Porque pues yo no me había andado como con 10 güey Ah ok 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 De ahí de la superior Y Tutti frutti güey De ballet De contemporáneo De folclor Con amigas de amigas De ahí de las del folclor Y un desmadre güey Este Ya las mamás me veían Y se culían Súbete 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 ya Y se pelaban güey No me veían que él me les quedaba Viendo hijos de su madre Pues y luego tenías casi todo el ganado para ti güey Sí fíjate que Que muy bonito O sea Fueron muy bonitas épocas Ahí en la superior Cuando ya regresamos Del viaje De Italia Yo les prometí a mis compañeros De danza folclórica Que regresando Iba a terminar la prepa ¿Por qué? Porque cuando fuimos a Italia Ellos ya estaban en primer semestre Ok De facultad Ok Entonces se me adelantaron pues un año Ya 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 ¿Verdad? Este Porque ya en la escuela Que esto es algo que no les voy a recomendar jamás Yo en la En la Todo lo que es estudios en general En la prepa fue donde empecé a fallar güey Por Descuidaste por Por estar todo el día en la En la superior Pero No eran solamente en la superior Eran también las viejas Bueno Aparte O sea Yo tenía un pedo güey Y bueno varios Varios Ok De mis compañeros No sé por qué chingados Llegamos Nosotros teníamos nuestras clases De tal hora a tal hora ¿Verdad? Nosotros llegamos desde la una de la tarde güey Ok Sí O sea Haz de cuenta que La recibíamos Ajá Sí Y nos íbamos hasta las nueve Diez de la noche Esperábamos a que se fuera la última Le llamábamos la esquina del amor güey O sea Nos Nos esperábamos A que se fuera la última Y luego ya todos juntitos Caballerosos Caballerosos Bien caballerosos Bien caballerosos de madre Y luego ya nos íbamos todos juntos Chiquillos Caminando Por arriba del obispado Hasta el metro Ok Unos para San Berna Unos para Mitras Otros para Guadalupe Ahí nos dividíamos Ahí nos damos Ahí nos damos Y ya empezaba yo a caminar solo Y ya la aceleraba Porque ya era tarde güey Ok Y pues mi mamá ya me estaba esperando Bien cagada güey Y la tarea cabrón Y la chingada Y la madre Y ahí empezaron los pedos Era Era enérgica tu mamá De a madre güey O sea Era ruda Era ruda Sigue siendo güey Oye Con los tres O contigo más por ser varón Conmigo güey Con ellas O sea con tus hermanas Es que con ellas no batalló güey Y conmigo El cabrón eras tú güey El cabrón sí güey No güey Sí cabrón Y yo me imagino Que si le preguntamos Tu mamá va a decir Pues apenas y así Era como podía Mediodomarlo al güey Así es No mi mamá me Me No digo que me trataba más No al contrario güey Todo lo que he sido Es por ella Claro Claro Absolutamente todo O sea ella fue la que me Impulsó para entrar al IMSS Que más adelante te lo cuento Me dio Me pegó con guante blanco Porque cuando empecé a fallar Que vamos conectados con la historia Una noche Llego a la casa Aquí en mi tracentro Jordán entre Texcoco Y Tenancingo Este Y se entera güey Que las mensualidades de la prepa Me las estaba gastando en pedas güey No ching Sí Porque fue a preguntar a la prepa Porque se le hacía raro Sí Porque se levanta tan tarde Y porque se va a la hora que quiere Y que Porque le pondrán clases a tales horas Que no lo deben de hacer Claro No lo deben de hacer Y ahí va lo que me hizo mamá Dale Dale Que por eso recapacité Se entera Y le dice la coordinadora de ahí De la prepa Porque yo estuve como en siete prepas güey O sea Estuve en todas las prepas Y yo por menso siguiendo a novia Y me iba a inscribir A donde ellas se inscribían Y luego llegaba Y me inscribió Y me cortaban güey Y me quedaba Me tenía que quedar en la prepa Y agarraba con otra Todo güey Total güey Ya en la última prepa Que fue donde Me dio la última oportunidad Mi mamá Ajá Y que sucede esto Ajá Este Porque como les digo Ay el micrófono No le pasó nada ¿Verdad? No, no, no Ok Este Se entera Porque va directamente a la prepa Y le dicen No pues aquí no Hay un adeudo de tanto Y la chingada No güey Me puso como palo de escoba güey Pero fue Fue la Hasta la fecha Es la última vez Que mi jefa Me puso una Pero de las buenas güey Y ahí fue donde me dijo De hoy en adelante Te agarró a madrazos güey No, 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 no A golpes no No, mi mamá Nomás con que hablara güey Ay con eso Con eso llorabas güey Sí, no No Me escondía Ok Me escondía güey Yo hubo uno Si está bien el micro Sí, sí Yo hubo una temporada En la CQ10 En la CQ10 También batallaba bastante Con los estudios güey Ajá Siéndoles bien honesto Yo me escondía en el techo güey Cuando ella iba a recoger Las calificaciones Y llegaba a la casa Ajá Con las calificaciones Oye Pero te gritaba Machín güey Machín Machín Y tenías que bajar de piedra No güey Yo me quedaba ya media tarde Me quedaba en el techo media tarde Y mi hermanita La chiquita Marcela güey Me arrimaba la comida Eh Eh ¿Cuál? No más Ya se fue mamá Y yo no bajaba güey No me quedaba Gracias Como perro güey Y yo güey Sí güey O sea Y ya comía en el techo Y ya bajaba en la noche güey Y ya güey O sea Pero Porque me le cabreaba güey No Sí, sí Ay cabrón Y ya cuando pasa lo de la prepa güey Este Ya me leyó la cartilla Y ya me dijo que 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 ya me Si yo quería seguir estudiando Y seguir superándome Que ya me lo tenía que pagar yo güey Sí pues se cansó güey Sí se cansó Se le cansó Y con toda la razón del mundo De ahí en adelante Es cuando yo ya empiezo a A agarrar más onda Digo No es que no agarrara onda Es que sabía que tenía que hacer Pero me hacía menso Sí, sí, sí Este Y yo ya empecé A ganarme mi dinerito Y es cuando entro a los valets Ok Sí porque en la superior No generaba nada Sí, sí, sí Absolutamente nada Era por amor al arte Pero Yo sabía Que Al final del camino De la superior de música y danza Me iba a dejar una enseñanza Una enseñanza muy chingona Que más adelante Yo la iba a aplicar ¿En qué? No sé Pero la iba a aplicar Ok En muchísimos aspectos Ok Este Dentro de lo que es la docencia Y dentro de lo que es la enseñanza Porque después De los valets Que se me acabó Que se me cansó el caballo No de energía De imagen Porque yo ya no me veía Para las quinceañeras Wey Yo andaba de 28 años Todavía en los valets De 15 años No, no quería aceptar mi ruques Ok Este Y ahí es donde entro A los valets de 15 años Y ahí ya empecé a generar ¿A qué edad entraste? Ahí a los valets Eran que Entre mis quince Y dieciséis años Ah, ok A los valets Cuando entras a valets Sales de De Del Folklore No, sigo Lo llevo a la par Pero Empieza a ganar ahora el valet Y lo Igual que el fútbol Ajá El fútbol para mí Era lo primordial Y luego Entra en mi vida El folclor Y Le empezaban a ganar el folclor Y fui dejando el fútbol Ok Y adiós fútbol Bye Sí Entonces Acá fue lo mismo Ahora aquí Yo ya traía una trayectoria De un chingo de años Casi 12 años En la de folclor Entran los de los valets Y fue lo mismo Empecé a dejar A los ensayos Los sábados Empecé a descuidar La compañía Y me fueron borrando De cuadros Poco a poco Me fueron borrando De cuadros De Guerrero De Nuevo León De repente Un día De un ensayo Y ya tenía como Dos sábados Tres sábados Que no iba Y ya Mi lugar Ya lo estaba Abelando otro chavo En Nuevo León Y te haces el sentido Y te haces el sentido Es que ese lugar Era mío Pero no vienes ¿Por qué no me avisa? ¿Por qué no me avisa? ¿Y tú por qué no Dices que nos vas a enseñar? Oye Pero fuiste ganando Terreno también En el valet Así en el valet Sí O sea Ya ibas como que Incorporándote bien Y todo el rojo Yo siempre fui como En la humedad Me iba metiendo Poco a poco Poco a poco Hasta que ya era Ya era un pinche monstruo Poco ¿Cuánto? ¿Cuánto te pagaron? No mames compadre Fueron 70 pesos 70 Pero Fíjate En el valet Que yo empecé Se llamaba O se llama Jet Set Está aquí en la terminal Excelente gente Excelentes compañeros Todo muy chingón Este Pero Los valets Tenían un Un tiro De que te tenías Que foguear primero Ok Tú ibas a los ensayos Y luego te prestaban Vestuario Y luego tú bailabas En los eventos Pero no te pagaban O sea Para Ellos tenían que ver Que verdaderamente Que eras pertenecía Al valet O sea Te la tenías que pelar Unos tres meses Sin cobrar Sin cobrar O sea Si Se quedaban con tu parte Obviamente Si me quiero imaginar Porque yo Claro Porque yo ya Quieras que no traía Una habilidad De la danza folclórica Que la empecé a aplicar En ciertas formas Por eso les digo Que todo sirve Ah claro Este Y Para cuando A mí me empezaron En ser las coreografías Modernas Pues a mí me las Súper pellizcaba Porque yo ya estaba Más suelto Sí Pero sin embargo Sí O sea Aprendiste técnica Dentro del mismo valet Sí Como Lo mismo que en folclor Este Igual en el valet Ahí fuiste absorbiendo Ahí fuiste absorbiendo Así es Todo ese rollo Todo ese rollo Todo ese tipo de baile Así es En el valet Pues era más Se le llamaba Baile moderno Ajá En aquellos tiempos Bueno no sé si ahorita Todavía Pero en aquellos tiempos Le decíamos Danza moderna Ajá Estaba muy de moda Pues que los ilegales Proyecto 1 Sandy and Papo Este Noventas Noventas Sí Más de los noventas Estaba muy de moda También lo Lo electrónico Este Y eran rolas bien chidas O sea Sí Sí Era una época muy bonita Sí Sí Claro Valet es padre Así es Sí Sí Y el sistema de baile Que traía y etc Era como que más jazzista Ajá Entonces ahí la perra Y las piruetas Y la madre Apantallando Sí Apantallando Oye Y qué tal de fans Chido también Porque los del valet O sea Las morritas enseguida Como que están viendo Y todo O sea Como que les llama la atención Sí Fíjate en Jet Set No No muy bien No muy bien En Jet Set Comí mucha banca Güey Porque era mi primer valet Era mi primera Chamba Era mi primera Chamba Pero cuando doy El salto A un valet Que ahorita te comenté Que tengo muy buenas amistades En Country Ajá Es cuando me voy a Visión A Visión Así se llama A otro valet Fue tu segundo Fue mi segundo valet Sí exactamente Fue mi segundo valet Yo fui chambelán De una niña Que se llama Ay cómo se llama Ya no me acuerdo Cómo se llama Sí me acuerdo Pero ahorita no me acuerdo Este Que también le mando un abrazo Ella Ella a sus 15 años Fueron en una disco Muy fresota En San Pedro Ok Pero yo fui como invitado Güey No No era parte del valet Pero ella me había dicho No faltes a mis 15 Porque te quiero presentar A los de Visión Y ella quería que yo bailara En ese valet Ellos bailaban con una lámpara Así traían un Traían un concepto Bien mamón y bien chingón Güey Ajá Pero yo nunca lo había visto Era el mejorcito En aquellos años Sí Era lo más Lo más Lo más pegado Desde el sur Güey O sea Ok Se daban un tiro con Quality Pero Quality Nos la venía pelando siempre Ok Entonces Entonces güey Este Saludos a nadie De Quality A todos mis comaradas de Visión A todos Les mando un abrazo Este Para aclararlo Nomás para aclararlo Entonces Yo los conozco En el 15 años De Priscila Ok Priscila Priscila Le mando un abrazo A Priscila Es de aquí En Mitro Centro Este Voy al 15 años Güey Ahí vas Y que empieza Y llego Para mover el cubo Hazlo ya Para mover el cubo Y no Yo todo oscuro Y yo Qué pedo güey Y me asomo a la pista Y veía unos focos güey Moviéndose en el piso Eran estos güeyes Con unas lámparas Sí Como la cadera Eso 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 Y se veían las luces Y todo el pedo Y traían un beso No hombre Se veía con madre Güey Y yo nomás lo vi Y yo dije Quiero entrar Y luego Me los presenta Ajá Me recibe Mi compadre Chato Israel Israel Contreras Me cita En Brisas Ahí tenían las oficinas En Brisas En la colonia Brisas Lázaro Cárdenas Boulevard Acapulco Ok Este Y voy el lunes Con un compa De aquí de mi 3 Centro Sergio Serna Que también le mando un abrazo Y compadre Sergio Nos íbamos juntos En el Ruta 27 Este Y nos cita a los dos Porque A Chato Se le hizo guapo Sergio Mi compadre De ojos verdes Y bien guapo Mi compadre Ajá Y a mí como que De buena onda Güey El chido Este es el chido Güey Este es el que me va a traer Vieja güey Este es el que verdaderamente Me va a traer Porque es el que se lleva Con todas Y yo saludé Saludé a todas Yo sé que no iba por guapo Pero pues yo era Eran 11 guapos Y un buena onda Y el lunes Es el que gana más Güey Es el que jala más De todo Ahí te va Y a mí nos hace Como el casting Nos mete un cuarto Nos desnuda Y nos voltea A ver ¿Qué es esto? Un plátano Un plátano No mames No mames Ya no me vas a decir Los secretos del ballet Ya te explayaste Ya lo he hecho Oye Oye pues me acepta Güey Y ya salgo del cuarto Pero sonriente Gracias Todavía le di las gracias Y luego ya Pues ya nos ve Y nos pone ahí Dos, tres pasos Y no Pues si traen Y nos dejó en el ballet Y entré a visión Güey Entraste Pero yo La neta Güey Yo pensé que no iba a quedar Güey Porque dije No güey Yo cuando los vi Bailando en ese 15 años Y en ese antro Siéndote bien sincero Compa Uno tiene que aceptar Lo que es Ajá Al chile Todos estaban bien Pinches caritas Güey Pero bien machín Güey Cuando me aceptan Fue subiendo también Mi autoestima Güey Claro Sí Fue subiendo mi autoestima Y mi seguridad En muchísimos aspectos Güey Porque yo dije No mames güey Donde no me acepten Y yo sé que bailo bien verga O sea Que voy a sentir gacho ¿Verdad? Sí, sí, sí O no güey Si me aceptaron Y me dieron la bienvenida Con todo el pedo Se la curó el chato Porque yo le dije Oye Y aquí sí hacen desmadre El vato pensaba Que era yo pipiluyo Y luego me dice Sí güey ¿Por qué güey? Está bien cejón güey Y le hacen Sí güey ¿Por qué güey? Pues yo nomás preguntaba ¿Verdad? Y ya me quedé en visión güey Pues me quedé Como 10 años güey No mames Te digo que en todo Soy duradero O sea No me gusta andar Picando aquí Ni picando allá Y quedándole mal a uno Y luego no güey A mí me gusta Te comprometes Sí güey Bien machín güey Y produzco Ok Y produzco Genero mucho Este jale Donde yo estoy Sé que es Garantía de que va a haber Un chingo de jale Y todo va a estar bien chingón Así que contraten Y fíjate que hasta ahorita En lo que En lo que has hecho Que nos has platicado Pues sí concuerda Con el Cuba Que todos conocemos güey Sí De pinche Cuba Movido Y el cotorreo O sea Tenías todo O sea Andabas como pues en el agua O sea Realmente era lo tuyo Sí Y quieras que no Este Esto también es un consejo Para todos Tómenlo Déjenlo Al final del día Ustedes Son los dueños De sus Este De sus vidas Pero es nada más Como un consejillo Cada quien va construyendo El caminito Ajá A donde tú te sientas a gusto Y donde tú te sientes Como tú lo acabas de decir Que es importantísimo Como pesen el agua De ahí es Exacto O sea No te sientes cómodo Te sientes incómodo Te están presionando Te cae el palo este güey Te cae el palo esta vieja Aléjate Así de fácil Que no batallen Sí Porque no vas a estar Al recontento Ni al cien Así es Entonces Siempre fui Fue así Y siempre Siempre caí En lugares en donde Me sentía a gusto O sea En Jet Set Me sentía muy bien En el primer ballet Súper bien Sigo teniendo amistad con ellos Los sigo cotorrendo En Facebook Y la madre El pedo Es de que Me gustó el concepto De visión O sea Como que era un performance Mucho más Pensado ¿No? O sea Realmente un verdadero performance Así es compadre Ahí fue donde Este Pues uno como hombre También se enamora De lo visual Claro Se enamora de lo visual Y este Y pues Como que indirectamente Uno dice Pues quiero estar En lo mejor Ajá Entonces eso fue como que Desde ahí yo me sentí triunfador Claro Porque yo quiero estar En lo más chingón güey Sí porque Entrar a visión Pues te subía como que Ah o sea Traigo nivel O sea Agüeo Sí güey Sí Sí Claro Sí era Era más caché Era más como que A la madre Güey Pincho Cuba Está en visión Hubo Hubo un cambio De personalidad en Cuba A partir de que Entras a visión Sí Seguí siendo el mismo Igual Tranquilo Amiguero Amiguero Disque chistoso Disque rebanoso Ajá Y empiezo A descubrir Que también puedo crear Coreografías Ah ok Me empiezan a dar Doble sueldo Ok Pero ya me empezaban a pagar Mis ciento cincuenta Doscientos pesos por evento De bailarín Más ochocientos pesos Por enseñar una quinceañera Si yo por evento Me venía sacando De mil a mil doscientos pesos Y estamos hablando Que un viernes teníamos tres Y un sábado teníamos cuatro Pues salía bien cuajado Sí me imagino Y ahí es cuando empiezo Yo a verdaderamente Generar Billetes Ok Para poder terminar la prep Porque mi mamá Goodbye baby Ya no me pagó Ni Madres Y ese es el consejo Que les doy Aprendes a ganarte las cosas Y aprendes a decir La cagué Ahora Chinguele mijo Y lo hiciste wey Claro Porque también podemos decir Cualquier otra persona Ya estoy sacando billete Ya estoy teniendo lana Ni me acuerdo de la prepa Así es Sin embargo tú Si la terminaste No Si la terminé Este Nevó No manches Un doce de diciembre Del noventa y siete Me acuerdo muy bien Porque venía en el metro Y yo venía con mi papel Y yo dije Ahorita que le va mi jefa Se va a miar De la felicidad Y donde lo voy leyendo Y todo el pedo Que voy viendo O sea empezó El doce De diciembre del noventa y siete Nevó en Monterrey Wey Y me dijo Mira wey Nevó Porque la terminaste Bueno pero Pero platícanos bien Le enseñaste el papel Si no se emocionó Se emocionó Se puso a llorar wey Me abrazó Me dijo felicidades Es uno de los pequeños cambios En los que ya estoy viendo en ti Este Cállate wey Yo también soy bien chillón Este Y me dio mucha energía wey O sea me dio Me dio mucha Como que me Me demostré a mi mismo Wey Eres una reata wey Póngase pilas Mijo Usted puede hacer más Ajá Entonces Termino la prepa Y sigo generando Y generando Y generando Y generando Los ballets O sea yo en los ballets Me aventé Como unos 10 años Porque de visión Me voy a visión X Era el mismo ballet wey Nomás que se hicieron dos Y era la misma raza Bueno Más que uno Era visión X Y otro era visión ¿Qué diferencia había? Pues que Unos se independizaron Y Chato se quedó Al frente de visión Sí Raza que estaba en visión Hizo visión X ¿Sí? Haz de cuenta Este Hubo ahí unos pequeños Malos entendidos Ojo Y esto es muy importante Para los que no saben la historia Que no abren el hocico Si no saben Porque nunca supieron Y yo digo Yo voy a decir la neta No fue una bronca Ni fue jamás Un Como tipo de Que qué puto Que yo y la chingada No simplemente Fueron unos malos entendidos Que desde un principio Chato lo dejó súper claro wey Pero malos entendidos De Chato Que era el dueño Exactamente Con varias razas Que entró Y que pensaban Que todos éramos Como una sociedad Y no era así wey O sea el mero bueno Pues era Chato Toda la vida lo sabíamos Ok Sí Y se van a visión Hacen visión X ¿Sí? Y al hacerse visión X Pues me vendría bien Como un cambio Y yo me puse a pensar Pues es como si Arrayado no fuera Tigres Y te fuiste Y me fui a visión X Y te odió Chato No, no, no Al contrario wey El wey dijo No, adelante wey O sea Ok Chido O sea el Chato Es buen pedo Y fíjate que eso Te iba a preguntar Si tú ya estabas creando Si te jalaban Si veías que tenías mucho ¿Por qué no hiciste Para hacer tu propio proyecto? Fíjate que todos los proyectos Que yo intenté Solo Que sí los hice Tuve a Cuba Danza Mi ballet Tuve a Control Control fue mi ballet XB Voice También lo hice En sociedad con Ramón Alemán Con Piña Y con Carlos Este Que al final del día Se le vinieron quedando ellos Pero Sí lo hice Hice XB Voice Hice Control Hice Cuba Danza No me No me resultó Y al momento En el que yo veo Que soy capaz Tengo la capacidad De armar el ballet Y todo el pedo Me doy cuenta Que al final del día Yo produzco Y genero más Para alguien No sé si me Me explique Yo Creé Fui Fui creador de Cuba Danza Aquí en mi tracento En mi tracento Pero Y Chavito es un chingo Porque escauteaba También sabía escautear Y todo el rollo Este Nos fue muy bien Y todo Pero Siento que también ahí Fue cuando se me atravesó En el buen sentido Lo de la Lo de la Facultad de Contemporáneo Artes escénicas Porque yo ya traía El El pedo De querer entrar A artes escénicas A danza contemporánea Ok Si Yo ya traía Como que ese También Ese huequito Ese sueño De querer Saber más O sea Aprender más Entonces Siento que también Por ahí fue que Se recuadanza Uno de mis ballets Este Pero yo Siéndote bien sincero Compadre Siento que Genero más Estando en un lugar O sea No sé Academias Tuve tres Tuve Cuba Danza En Country Donde estaba Visión Ok Este Dale Mambo Vi Cuba Medina Y dale Mambo Vi Cuba Medina Versión dos Que la primera Fue la moderna Y la segunda Fue Lincoln Ok Fíjate La primera Ya íbamos Con madre Mi padrino Que cortó Listón De la academia Fue Mi padrino Fernando Lozano Ok En ese entonces Estaba en Televisa Yo Y este Fue y cortó Listón Y la madre Me estaba yendo Con madre Y me hablan Del IMS Para que entrara Del IMS Y mi mamá Me le dio la cartilla Y me dice El IMS Es al 100 Wey Me cierras La academia O le dices A tu socia Que ella se encargue Al 100 De la academia Oye wey Un desmadre Bueno Vamos a parar Tantito Claro Por dos cosas Primera Una duda Que tengo Y yo creo Que mucha gente La debe de tener Y segunda Para irnos más despacio Con toda esa faceta Que todavía Vamos a explicar Claro ¿Por qué Cuba? Cuba Porque En la primaria Había un compañero Que era Yo estaba en quinto Sí Yo estaba en quinto De primaria Y en sexto Había un chavo Que le decían El cubano Ok Y jugaba fútbol Bien chingón Wey Bien bastardo Ok Chingoncísimo Y nos parecíamos mucho Ok Yo estaba en quinto Y yo jugaba también Con madre fútbol Ok Entonces a él Le decían el cubano Y a mí me empezaron A decir El cubilla Como el mini Mini Porque él era mayor Ok Y nos parecíamos Wey Si nos parecíamos Sí Y me decía Y estaba chiquiqui ¿Dónde wey? Entonces Ahí me empezaron A decir cubilla Wey Y después se transformó En la misma primaria Se transformó En Cuba O sea que Desde niño Traes ese Apodo wey Yo Fíjate que Esa pregunta wey Está chingona Porque yo me acuerdo Que en la secu Cuando me decían Cuba Yo decía Ah chinga Pues si era en la primaria Wey Y ya me conocían En la secu Por Cuba wey ¿Y por qué wey? Porque Bueno De la Lizardi Porque estuve en la primaria Lizardi Ajá Salto a la secu 10 Este Que le tuvieron que hacer Un par a mi mamá Para que entrara la 10 Porque era un pedo Para que entrara Para poder entrar la 10 Era muy estricta En aquel entonces Este Y yo ya estaba En la secu 10 Bien chingón Y a un camarada Del grupo 10 Esa Cuba Y luego yo Ajá chinga Estuve en estado conmigo En la primaria ¿Qué onda wey? ¿Cómo estás? O sea yo Ah que chingón Ya me empezaron Entonces en la secu Se reforzó Cuba Sí Bien machín wey Y en la prepa Cállate la boca Ahí viene el Cuba Y por todos lados Era el Cuba wey No fue Entonces desde la primaria wey Desde la primaria Bueno ¿Cómo te llamas wey? Mi nombre es Juan Enrique Medina Martínez Juan Enrique entonces Sí que mi mamá Te lo juro que hasta ahorita wey John Henry John Henry en inglés Giovanni Enrico en italiano Giovanko Enrico en ruso Y Habla ya Habla En japonés Ay creo que soy internacional wey Saludos Saludos Entonces para donde iba Pues me decían de diferente forma Giovanni En Italia En Italia me decían Giovanni Y le hacían así Giovanni Moltovelo Regazo Oye Y fíjate que En todas tus redes Estás como Cuba Ajá Y en todos tus proyectos Estás como Cuba Entonces De repente si es como que ¿Cómo se llama este? O sea Lo conozco desde hace muchos años Dije ¿Cómo se llama él? O sea Y mira Ya quedó resuelto el enigma Juan Enrique Si me Quieren decir Juan Enrique O Juan O Enrique O Quique O Cuba Cuba No van a dar Es mejor como Cuba Cuba Medina Ok Ya muchos años Retomamos Termin Terminas en visión X Ajá Y de ahí me imagino Que Eso te conecta Con la televisión Si Ah te mamaste we Ok Si 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 Como Como estuvo Quien te invita Donde entras Que Como está eso De la misma raza de visión Que hicieron visión X Dos camaradas Sin agravear Compete Este Muy buenos amigos Se meten a estudiar producción Al set Ok Al set de Monterrey Este Y Porangas o mangas Para no No Dormirlos Esperemos que se estén divirtiéndola Que Yo creo que si Ah Este Termina en su Este Licenciatura en el set En producción Oye we Pues no crees que agarran plaza en Televisa No We Y en postproducción Ok O sea empezaron Lógicamente A lo mejor desde abajo Pero empezaron a crecer bien machín Productor Productor Ya al año Al año y medio Y eran productores Ah perdísimo we Entonces Pues ellos ya eran camaradas míos Ya sabían que es madre Me aventaba yo we Ajá Ya sabían que en las fiestas Yo era el pendejo Que siempre Que nomás andaba Hablando como merolico we Ajá Este Y yo Ya me veía peludo we Pues para los 15 años we Ok ya Nos estaban invitando Ya no encajabas No ya no we No nomás me la encajaban Ajá 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 Alemán we No we Aparte es bien pesada Reynosa we Miguel San Fernando we Ok Pero pura raza Ya llegué a la garita señora Ah bueno déjame avisar No manches Para que a mí we No me hicieran ni madres we O sea era puro pinche Bastardón acá Yo no sabía ni dónde chingados andaba Imagínate Te valía mal No Era chavo Se me hacía fácil Pero me pagaban con madre we Entonces yo regresaba a Monterrey Yo me iba los fines de semana allá Y empecé a dejar de bailar aquí we Ok Por ir a atender a las fans Y te pagaban más No hombre Mucho más Yo regresaba con dólares we Claro Yo regresaba con Cuando los transformaba aquí en pesos Porque me pagaban por ensayar Más aparte el evento Y más aparte el encargado we No se acabó sin nada Una feria Y por día que yo estuviera allá Yo regresaba aquí los domingos Yo lo cambiaba en la San Jorge Saliendo de la central Yo me traía como 5 mil bolas we Por semana Ok Dos días Dos días nada más Y allá tragaba Y me daban hotel Y bien rico we Hacía toda madre we Aquí está el feo Pendejos Triunfador Triunfador Oye Entonces ahí fue donde yo siento que empecé Como que a descuidar No a descuidar Simplemente me empezó a ir mejor Como coreógrafo independiente Ok Sí Este Y O sea ahí ya ibas tú solo Yo iba solo Te buscaban a ti No No ibas como por parte del ballet No me buscaban a mí Yo iba Las ensayaba Y luego yo les llevaba a Visión o a Visión X Al que yo quisiera vender Ah Yo ya me empecé a hacer como tipo manager Ah ya 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 Sí 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 Pues ya tenías la experiencia Así es Ya le sabías al business Ajá Y ya conocía los ballets Exactamente Sí Entonces Tenías el contacto y todo Y ya sabías como se manejaba Así es compadre Yo en ese entonces Me rento un departamento A espaldas del Cineapolis Y a huevo tenía que pasar por el TEC Ok Eh pues yo venía de los ensayos Y empecé a trabajar en academias particulares Ok Allá en el country Este Muchas academias particulares Eh Muchas Y yo empecé a dar clases de ritmo latino Así en las academias Y que se le llamaba antes bailoterapia wey Pero a ver a ver a ver Brincas a la tele Y ¿De qué te llaman en la tele? ¿Qué hacías en la tele? Ahí va Ahí Ahí voy Dando clases ya de ritmo latino Y desafanándome un poco de los 15 años Yo me meto más como que la coreografía Independiente Ok De 15 años Porque yo sabía en un fin de semana me traigo 5 bolas Y aquí entre semana Genero en academias Ok Me empezaban a hablar de academias wey Ah Cuba Ah Cuba Ah Cuba Estaba como en 3, 4 academias en country wey Ok En 3 semanas estaba en varias Ya Pero ya no iba al ballet wey Ok Una noche Una noche Me cayó la noche Y no wey O sea Yo no la aguantaba wey Voy camino a mi cantón wey Y pasaba el ruta 1 Pasaba el ruta 1 Y yo veía el anuncio de Gillette Y un wey rasurándose Ok Y yo me dije Así fíjate Yo como que ya lo estaba atrayendo Mamá Yo me independicé también muy joven wey También me sirvió un chingo lo que Ok Lo que me hizo mamá ¿Verdad? Yo me independicé como los 24 años wey Entonces wey Pues no crees que Al siguiente día en la mañana Llamada Así de celular Así impresionante Era Javier Cuellar ¿Qué onda comparito? ¿Cómo estás? El de Visión X Que ya está en Televisa wey Ok Y ya estaba ahí Bien metido con Pepe Reyes Y la madre Les mando un abrazo bien fuerte Oye wey Traemos un proyecto Pensamos en ti Y la madre wey Jijiji Y dije No mames que ayer Pensé en lo de Gillette wey Y luego yo ¿Y qué hay que hacer? Vente para juntas Si te interesa Una vez para cantar Mañana viernes Y la chingando Ya está Ok Y me lanzó Televisa Y dije No mames Mis abuelitos Mi abuelito Este Por parte de papá Pues son de los iniciadores De la tele aquí en Montarrey No me digas A ver A ver Platiquemos un poquito de eso Él era el ingeniero de audio De ahí de Televisa Monterrey En sus inicios De Televisa Monterrey Aquí en Pionero 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 De Televisa Monterrey De Televisa Monterrey wey Ah mira Entonces trae De por parte de los Medina Traemos una camada De ingeniería en audio Este Bocinas Iluminación Spots Pantallas gigantes LEDs Y la madre Este Entonces Nos hemos inventado Ya lo traemos en la sangre Ok Ok Entonces yo dije No mames Que voy a ir a Televisa wey Y la chingada Y yo vine ingentado wey Pues el siguiente día Me estrenaron Que ocupaban un personaje Este Como tipo un coreógrafo Que cagara el palo wey Con pelo afro Y que fuera un cubano La madre Pero que fuera gay Entonces No pues sobre Yo me fleto wey Sabíamos Sabíamos que ibas a decir Que si Me avientan al ruedo Con Javier Miranda Que en paz descanse Ok El imitador de Juan Gabriel Juan Gabriel Ajá Este Con el trivi De la 93.3 Y su servidor Cuba Medina Nos avientan a los tres Y pues a ver Quien gustaba más Y la madre Pues me quedé yo wey Y con Merla Era que noche con Merla Ajá Ajá Se vence el contrato Y nos sacan del aire wey Y luego Este Me quedo sin proyecto Me hablan para participar En el club Contando chistes Y la madre wey No me gusta el sistema Porque era de hueva wey O sea tenías que llegar A las 3 de la tarde El programa empezaba A las 5 Y si alcanzabas A entrar con todas chistes Y si no no wey Y yo iba con la ilusión De que pues voy a ser parte Del equipo no Claro Si 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 Una mínimo Una pinche cápsula o algo Claro wey Porque con Merla Yo tenía mi cápsula Y pues ya es otro pedo Tener una cápsula A estar en el público Como pendejo Y luego lamentó Ay ojalá ya alcance A contar un chiste Y robando cámara Y ay ojalá y me vean Y la madre Y te tocó que Pasé al programa Y no pasabas No O sea pasé si acaso dos veces Nada más Si y no Ya no fui Así Ok ya te desanimó Me desafaneo Si Estuviste mucho tiempo Con tu Tu propio espacio Si exactamente Y de repente te sientes Como que acá Relegadón Ajá Si se siente feo Entonces Yo seguía en academias Yo seguía dando clases Todo el pedo Coreógrafo y la madre Y luego Al año Me marca Pepe Reyes Y me dice Oye wey Trae un proyecto Estoy la madre Déjate venir Déjate venir wey Para una junta Con Gumaro González Que es el productor Del programa En la cocina Con Jerónimo Este Bueno Antes de que toquemos Ese tema Entonces Tú entras A la televisión Y ya estás En academias A la par Así es Te despegas ya Un poco del ballet Y ya empiezas A dar clases Así es Empiezas como instructor Baile fitness Y a la par Con la tele Así es Y sabes por qué Te lo pregunto Porque ya me empieza A cuadrar Cuando yo Llegué a Monterrey Yo llegué Al super fitness Que estaba En Avenida México Así es Entonces Yo estuve ahí Me tocó El boom De la zumba Te tocó Lo más chingón Sí, sí, sí Entonces Yo estuve unos meses Que serían unos Cinco Meses Seis meses Me fue muy bien Y pues bien abusado Me fui Y enfrente Enfrente Abrí mi academia Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Por qué te comento esto? Porque Todo el viejerío Güey Cuando llegaban conmigo Oye ¿A quién crees Que metieron en tu lugar? Y que la chingada Sí Al Cuba Que de la televisión Que de Que de Televisa Yo como tenía Poco en Monterrey En ese tiempo Yo no te ubicaba Sí, sí, sí O sea Como no ubicaba Muchos instructores Entonces tú acabas de llegar Güey Sí, güey Yo acababa de llegar Y por eso Me acuerdo mucho de ti Güey Porque Pues las Las señoras me decían O mis alumnas me decían Que tú eras el que habían puesto Este A cubrir mi espacio Exactamente Sí O sea Yo entré por ti Ajá A Super Fitness Damas De Avenida México De Avenida México Entonces Ese fue mi primer contacto Con gimnasios, güey Ah, no me digas Sí, güey Justo Yo era academia No es cierto Sí, sí, sí O sea Cuando me invitan Al Super Fitness Damas Este Ahorita le seguimos con lo de la tele Ajá, ajá Este Con Jerónimo duré cuatro años Ok, no Pero ahorita tocamos ese tema Porque está muy padre Aquí en Monterrey Adoran a Jerónimo Sí, como no No, no, no Lo supero Dale, dale Entonces Yo Mi primera invitación A gimnasio Ya como baile fitness Que yo ya había dado Como les comento En Varias academias Este Muy reconocidas Todas muy buenas Este Para no Este Raspar muebles Pues me voy a metir Si se me olvida una Van a decir Ay, qué gacho No me dijo a mí Pero son un chingo O sea, de verdad No es por mamón Ni por presumir No, no, no Al contrario Es con toda la humildad del mundo Pero sí fueron muchas Y en todas Me apoyaron bastante O sea Porque yo me acuerdo Que Carla Eugenia En aquel entonces Me decía Oye, tengo un grupo De señoras Que quieren Como que tipo Quieren sudar ¿Cómo las llamas Cuba? ¿Quién es Carla Eugenia? Carla Eugenia es una Ex bailarina Pues muy famosita Aquí en En el área de Nuevo León Que estuvo en la superior De música y danza Perteneció al ballet de Monterrey Y luego se independizó Hizo su academia Y también fue un boomcito Fue un boom En el sur Ok O sea, le fue súper bien Este Y me conocía Y me invitó Ok Entonces como que ellas Quieren como que tipo Bailar No sé Si han sido los 15 años Bueno Pues ellas quieren De que tipo El show party Ajá Pero tipo en una Así es que así habla Güey Sí güey Por eso me río Porque me lo estoy imaginando Y en fresa Eso toda madre Te quiero mucho Tú sabes que lo hago Con todo el respeto Y entonces se cuenta Que pero quieren sudar Quieren hacer su cardio Y pero tipo Con lo del show party De que Todos para abajo Todos para arriba Este la macarena La mayonesa Este Y la rílari Etcétera Que onda te la avientas Y luego yo A huevo güey Ok Entonces Yo ahí es donde empecé A A Como quien dice Elaborar Como tipo una clase Para que sudaran Ok ¿Sí? Que a la vez Para mí no fue difícil Porque yo me acuerdo Yo me acuerdo Pues yo hasta la fecha Lo sigo haciendo Pues yo soy Disque animador Güey De eventos Entonces pues les pones La Esas rolas Y sudas güey Sí O sea por ende Sudas Y pero en ese tiempo Yo me acuerdo Que lo agarré acá Como que muy chingón Porque fue un Un éxito Y fue mucha gente Del sur Bueno total Bien chingón Cuando me invitan A a Super Fitness Damas Yo ya traía Como quien dice El conocimiento De que ah ok Pues ha de ser lo mismo Ajá ¿Verdad? Ajá En ese entonces Me habla mi Vicky Una gerente Una chaparrita Vicky Mamá de Nancy No No lo ubico Bueno Total Me platicaron Toda la historia Tuya güey No juegues ¿Qué te dijeron? No pues que Ahí te va Y te voy a decir Al chico Dale Me marcan Dan por mí Por la gerente Linda Vista Ajá Dan por mi puto teléfono Y me marcan ¿Cómo están? Buenas tardes Mira hablamos de Super Fitness Damas Avenida México Estamos interesados A ver si Pues tú podrías cubrir Una clase de ritmos latinos Zumba Aquí en la sucursal De Avenida México Pero nos De que nos surge O sea de que nos super urge Porque Híjole No Hay o como decírtelo Es mucha la gente Que Está pidiendo A grito La clase Porque pues El maestro Si gustas Cuando llegues Te puedo O sea Te tendría que Este Contar aquí en persona Y yo Claro que sí Pero yo Deja tú Hago cuenta Que me dejó Con la pura puntita Así Y yo A huevo Voy para el chivo A huevo Voy para el chisme O sea Para que me acabes De decir Qué chingados Pazó Qué hizo Y yo sin conocerte Y yo Qué chingados Y yo 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 Descosido No mames Hasta venía a México Y ahí me bajo Que la pinche mochila Casi creo que ¿Qué hizo? Le grité Y yo 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 No No Del otro lado Es que no se vea Porque yo Pues tú me dijiste Que en frente Yo volteé en frente Y dije A lo mejor De aquí se ve ¿Verdad? Y traemos El pendiente Que se está llevando Todas Y Y este Ocupamos Que te está llevando Todas Y ocupamos A alguien Que nos Que nos Este Libere el área Que haya tránsito En las horas pico Y que se metan a suma Pero que no se vayan Para enfrente Porque nos está Quitando venta Eso Como ellas vivían De las ventas ¿Te acuerdas, güey? Y por tú Están comisionadas Comisionadas, güey Y tú te fuiste Para enfrente Y tenías un putazo De gente, güey Sí, güey Tenías un putazo De gente Tienes todavía Tienes un chingo De gente Y así fue Como yo conocí A Iván Bravo, güey Por medio De 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 ir a tu Zumba, nunca porque después yo ya te conocí en eventos que empezó a organizar Duque, Duque, exacto, acá en el Valley, ahí yo ya te empecé a conocer, ya te conocí, tuve el gusto de conocerte ahí en los eventos del Valley y yo, ah, ok, él es igual, igual yo, ah, él es igual, ahora sí ya, huevo, güey y ya ahí fue cuando ya te saqué ya más chingón, güey sí, 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 claro, sí, y por eso, bueno obviamente te tenía como que muy marcado porque, ah, él fue el instructor que llegó la historia nos unió por eso sí, güey y ya después nos conocimos como dices, oye y de ahí empiezas ya a trabajar en las academias gimnasios, sí, porque eso cuenta que entro al mundo de los gimnasios, güey y también me enamoro del mundo de los gyms, güey, o sea, te digo que, que, jala, sí, cómo no, es que es una cosa con otra vas supliendo, vas nada más como tipo, este actualizándote para no quedarte en la cagada, no cagada o sea, no quedarte en en de que pincha 33 años y todavía en 15 años pues no mames, ¿verdad, güey? claro, claro, claro entonces tengo que hacer algo en lo que me vea bien y me vea tono con la raza, ¿verdad? entonces, este, lógicamente en aquel momento estaba más delgado y la madre pues ya tengo 45 años estoy intentando y estoy haciendo mi mejor esfuerzo para poder llegar a mi peso de, no sé, del 2019, güey porque el 2020 nos empinó creo que todo, güey este, sí, no, no, no hice nada literalmente no hice nada sigo en los, en los, en los super fitness compadre este, salud salud, salud ahí para todos en casita que se estén echando algo que estén haciendo una carnita o algo este y me empiezan a hablar de San Jerónimo, güey me empiezan a hablar de eh, Plaza Real de Adana seguí en 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 Avenida México en La Pastora pues en, de super fitness estuve casi en todos, güey en todos, sí, sí casi en todos chingón porque cada día yo veía gente diferente es mi beat no me gusta estar en un lugar ocho horas, güey ajá soy enemigo de ser godín, güey o sea, no, 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 no me hallo, güey estar sentado así, no, pendejo, güey así ocho no, y con todo el respeto para los que lo hagan pero los que lo hagan pues me imagino que les gusta, ¿verdad? pues sí, sí pero a mí no, güey yo, a mí me gusta andar en chinga de aquí para allá, allá para acá acá, acá, acá aquí diferentes aquí diferentes a mí me gusta así, güey a mí me gusta el chile me gusta mucho ese pedo ajá mañana veo las de a las de Arana ajá mañana veo las de las de las todas así así y luego puras damas en todas las sí, cuando era super fin de damas sí, estaba con madre pásale mi vida este entonces cuando eh me hablan de Avenida México ajá sí, que ya empiezo a irme más para más para el poniente ajá este yo le corto a Avenida México le digo no sabes qué ya no voy a poder unir hasta acá y la madre y la chingada ajá me dice no, pues este no te preocupes no pasa nada agáchate mi vida este este niño le valió madre el santo estoy en mi casa el intruso es él ajá es bien inocente y chiquito hermoso este entonces le corto en Avenida México güey y me vengo más para los de acá Plaza Real San Jerónimo Adana y San Pedro ajá esas cuatro sucursales en super finas damas quedo super bien en Avenida México todo bien chingón y la madre ya después de mí al Chile ya desconozco quién entró pero ahí en Avenida México güey muchas que iban contigo muchas pero te estoy hablando no sé güey 70 80 más güey o sea más iban contigo y luego se cruzaban conmigo ¿te acuerdas güey? sí, sí, sí de hecho sí o viceversa sí, sí, sí tomaban mi clase a las 6 y luego se iban contigo a las 7 güey o sea estaba chingón sí güey por eso yo te tengo muy presente a ti güey porque yo te ubico de ese tiempo sí, sí, estaba muy chido güey estaba muy chingón y aparte güey este yo ya después me asomaba me iba hasta el final del pasillo ajá y yo ya veía me asomaba así ah, porque también al final del pasillo que ese sí iba a dar a tu academia de ahí se veía ah, no manche sí se veía sí, sí, de la parte del salón ¿no? de la parte del salón sí, sí, sí al final de ese pasillo había una academia o existe todavía que se llama All Stars que era de chido leaders de forristas estaba ahí ya no ya no bueno, pues yo conocí a la dueña ah, ok sí a Betty ajá este y ella también me dio me dio un horario güey ahí ahí, entonces o sea que tú también traicionaste a Super Fitness sí, porque me llamaron la atención güey porque Vicky me dice no me digas que también vas a empezar a dar clases en la academia que se acaba de poner aquí al final del pasillo y no le digo sí oye güey y como nunca te hablé ¿para qué te vinieras conmigo? no güey ¿te imaginas? no cierra cierra Super Fitness pues traíamos todo el cotorreo a nosotros güey sí, sí, sí todo el cotorreo lo traíamos nosotros o sea, literalmente no es por mal pedo pero el 70% de las clases grupales los aparatos se quedaban sin gente sí y se metían a las clases de nosotros a las clases sí, sí, sí era era lo que más les gustaba o le gusta hasta la fecha a la gente le atrapa cabrón sí, no estuvo muy bonitas épocas güey sí, totalmente bien chido güey yo me acuerdo que sin pedos yo iba hasta allá a la pastora también llegué a ir pero en la pastora nunca me quedé de planta donde estaba de planta era una avenida México ya me empiezo a venir para acá compadre hacia el poniente este y el super fitness también dura un chingo y me imagino que anduviste en otros gimnasios también ya te empiezo a enrolar los eventos y todo ¿cómo te sentiste cuando entras al digo porque del folclor el ballet y entrar al medio fitness este ¿sí sentiste alguna diferencia? por ejemplo en cuanto a instructores la convivencia con todos los demás instructores sí este empecé a descubrir quiénes eran los que traían todo el pedo ok pues empecé a ver ahí viene lo bueno ajá este empecé a ver quiénes eran los que eran las las puntas del tren ajá ajá este yo en mi pedo o sea yo en mi mundo haciendo mi jale a toda madre ¿verdad? entonces este entro a a la cadena super fitness y después empiezo también a jalar en wonderland ok ahí en country country y luego en yo me acuerdo que wonderland literalmente salía cruzaba el puente de garcesada y me iba al world gym que estaba en el tercer piso de plaza la silla ah sí 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 claro sí 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 arriba yo sé así es también arriba donde estaba la CF ahí estaba el world gym ajá exacto yo salía de wonderland a las 7 este corría ajá cruzaba el puente subía el tercer piso listo chicas y a la que sigue güey sí estaba con madre y aparte estaba bien morro este traía traía leche hasta para los gatos ajá a huevo y no otros mundos diferentes allá en el sur ¿verdad? y luego al siguiente día me aventaba la pastora y yo venía a México y al siguiente día me iba al al este ¿cómo se llama este pendejo? se llama al al planet gym de sendero de allá de country qué bueno es que había varios había varios bueno el planet gym de sendero sí ahí también di clases y ya empezó a estar en más gyms y la madre este me enamoré de ese mundo también güey porque cállate la boca o sea oye y yo me acuerdo que en los eventos donde nos juntábamos todos en los maratones y todo ese rollo este de tú eras un desmadre o sea siempre eras como que de los que les encantaba el pedo te llevabas bien con todos ¿hubo alguien con quien no te llevabas bien del medio fitness con quien tenías reservas o de plano decías aquí no no o sea bueno sí sí hubo sí hubo ahí de repente este roces mira yo hablándote bien pero bien sinceramente yo soy amigo yo como lo acabas de decir yo soy camarada de todos o sea a mí me gusta hablarle a todos y estar chido con todos pero ahí te va como todo cuando tú ya te enteras por segundas terceras personas que están abriendo el hocico diciendo cosas de ti pues te empiezan a calentar el motor ¿verdad? porque güey una semana antes te saludó de abrazo y la madre casi creo que beso en la boca o la madre güey ah mi compadrito y la chingada y abrazo así chingón y luego te empiezan a decir a rascar los huevos de que oye esto y esto y esto y pues yo me considero bien buena onda y a toda madre pero soy bien explosivo güey o sea ese ese es el lado a lo mejor el lado feo mío o sea que si la verdad yo aguanto un chingo güey aguanto de a madre pero ya cuando me tienes hasta la madre güey yo voy y te la hago de pedo güey o sea yo voy a ver yo no ocupo venado ni nada o sea yo voy directo directo al grano güey entonces una vez si me sucedió una vez si me sucedió del medio de los eventos yo ya sabía quiénes eran los que traían todo el pedo almanza este alex almanza que le mando un abrazo este duque que también le mando un abrazo ahí con duque nada más si acaso hubo dos tres cositas que a mí no me parecieron este nunca tuve la oportunidad de decírselo este pero él sabe muy bien y lo va a ver o sea el el podcast lo va a ver él sabe muy bien que hubo varias cosas en las cuales este si no las dijo de mí pues ahí me tienen en las redes sociales que me manda un mensajito y que nomás que me lo aclare ¿verdad? de unas cositas que dijo de mí en Bali ¿verdad? que me rajó Carla Villarreal ¿verdad? que claro que la conoce ¿verdad? porque también tuvo su rosa y Carla también me rajaba cosas que él decía de mí y él de él de ella entonces pues es como que pues yo no hay ni a quién creerle ¿verdad? pero pues el que tenga la razón nada más que me lo aclare y no tengo ningún pedo o sea sigue siendo mi camarada aparte a duque yo lo conozco desde los baletes de 15 años también güey ok 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 porque él y Mario 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 Treviño estaban en Paco Barragán ok era un balet era el más chingón de acá del poniente ok de acá del área de cumbres ajá este no éramos competencia ni nada nomás cuando nos encontrábamos en expos ok en expos de Bat Crew ¿te acuerdas del Bat Crew? no no ok bueno era un antro aquí en Monterrey muy chingón y se hacían expo por 15 años entonces iban de proveedores un chingo de baletes güey ay ahí se veían todos no ahí nos dábamos con todo en performance y de ahí los conoces de vista no yo les hablaba ah no manche yo los hablo desde los noventas y ya después se encontraron en el medio fitness en el medio fitness así es ok sí Duque siempre le pegó al eh ya sabes que Duque es director general de todo güey director general de esto director organizador de esto este manager de este pedo este observador de los los ovnis este ahora que el vato es este masajista y la madre este este paramédico güey ya se le acabó el pincho espacio del Facebook de lo que se dedica al Duque o sea bien preparado mi Duque de Oro güey este director general de la NASA y la verga analista de ovnis ya se la pela mausana pues total güey este el vato siempre le pegó por ahí güey él llegó a ser gerente de antros mi compadre llegó a ser gerente de antros y la madre o sea me invitaba me invitó a eventos este por parte de de conocidos en común güey que nos que sabemos sabemos que nos conocemos de hace muchísimos años y que nos sabemos todo todo nos sabemos este y yo me acuerdo que Duque llamaba mucho la atención güey porque la hacía con madre como popping así como robot y hacía unos botes con madre o sea el pinche Duque en nuestros tiempos cuando estábamos con con todo el pinche queso atorado el armado bien machín güey no y hasta la fecha digo hasta la fecha al igual que que tú y que muchos otros instructores tiene mucho talento sí como no no de a madre sí 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 él a su estilo él a su estilo este pero si tiene si tiene mucho talento güey este le mando un abrazo hombre ahí no más el ahí le voy a decir qué fue lo que dijeron no me va a temblar es lo que te han preguntado a ver díndose realmente qué pasó a mí una vez me dijo tuvo un pedo él tuvo un pedo con Carla Villarreal güey sí o Carla Villarreal con él total el pedo es de que Carla Villarreal jala a mi primo Manny al Bali un abrazo un abrazo a Carlita la queremos mucho un abrazo también a Carla Villarreal la quiero mucho este y los quiero los dos hombre no más que a ver dale dale quién fue el del chisme dale dale entonces este pues Carla Villarreal güey se inclinó bien Machín por Manny güey verdad lo jala y lo mete al Bali a toda madre entonces este ahí se estaban disputando como que la gerencia o no sé qué chingados güey entre el duque y Carla total el duque salta del vale sí sí me tocó te acuerdas ese rollo bueno y el duque pues la traía bien atorado traía traía el cíclope bien atorado y el vato pues no sé sus ideas o no sé qué chingados este por eso también es director de jurídico una rayita una rayita a su currículum entonces pues nosotros güey los Medina Power este jalan a mi primo el Bali y mi primo me jala a mi güey me presenta a Carly la chingada así quedó y empiezo a dar clases también en el Bali güey sí este lógicamente güey no sé a lo mejor al observar que se chingada madre yo pude haber sido gerente de ahí güey yo qué chingados hubieran metido estos pendejos no sé verdad yo no soy su mente supones pero yo supongo supones claro con nosotros nos valió madre güey seguimos dando clases y empezó a haber eventos en San Pedro de Pinta ok ¿te acuerdas de San Pedro de Pinta? sí, sí, sí que hasta la fecha todavía todavía los hacen bueno entonces yo ya empezaba con lo de mi negocio güey con lo de modelos y de canes este y me contrata a Axtel ¿sí? ok para ir a una activación ahí en en San Pedro de Pinta los domingos un domingo total un domingo compadre este estamos haciendo la activación y mi primo jalaba un chingón de morrillas sí, sí, sí pero de a madre güey party rock is in the house tonight que igual tu primo Manny otro talentoso sí, sí, sí bien guapo el cabrón también con un carisma muy padre igual un abrazo un abrazo para mi primo este te amo con toda mi alma y este y yo me jalaba al Manny güey pues vente para acá no mames era un desmadre sabías que traía imán con las morrillas y se juntaba en el stand de Axtel un putazo de gente y en aquel entonces güey ya no estaba Duque en el Bali no sé para dónde corrió el Duque güey porque también el Duque de repente que es gerente del ¿cómo se llama este? que tiene como 17 mil sucursales güey este gimnasio nuevo el Smartfit que es gerente del Smartfit de Sendero y que luego en este y luego este a lo mejor y si tú que sabes si no 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 es que si es verdad si lo publica güey si 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 o sea porque yo lo veo güey o sea no lo estás hablando no yo no estoy hablando por hablar chécate su currículo ahí en su en su en su portal de Facebook ahí lo tiene mi comparenza ok total ese día güey me encuentro a Duque ahí ok en en Bali no en San Pedro de Pinta ah San Pedro de Pinta ok 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 este ¿qué onda compadito? ¿cómo estás? compadito la chingada ella está la madre él iba ah ya me acordé con quién iba iba con Al Fitness Al Fitness ah ya 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 Al Fitness y ellos tenían su stand pero ellos tenían un escenario güey sí pero estaba solo güey o sea no había gente güey y no pues de toda madre güey pues total que él ya se había hecho ya se había trenzado con Carla güey este por el pedo de la gerencia y toda esa coordinación que se la estaban peleando se estaban peleando güey traían ya sus pedos ajá y el esposo de el esposo de Carla Villarreal güey este pues le traía guiña al duque güey no güey tanto así güey sí güey sí 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 el pedo se hizo grande güey ah no mames entonces este Carla Villarreal güey andaba en San Pedro de Pinta güey ahí estaban los no güey no güey o sea el destino quería pedo güey y Carla Villarreal iba con su esposo güey no ay perro y yo dije no hombre güey pinche perro te vas a brinar aquí güey pues el esposo y el duque se topan güey y se le hizo de pedo el esposo de Carla el duque güey ahí en San Pedro de Pinta güey o sea le reclamó le dijo le reclamó lógicamente el duque dijo no quise meter mis mis técnicas en artes marciales mixtas y mi pateo de MMA y la verga y la chingada no güey o sea si le hubieras traído también guiña pues agárrense a vergaso dale madre donde estés güey pues total el pedo fue güey que el esposo de Carla Villarreal este se la hizo de pedo al duque güey ahí en pleno San Pedro de Pinta mi primo está testigo güey es lo que te iba a preguntar es lo que te iba a preguntar ¿quién te dijo a ti? no nosotros nosotros yo estaba ahí o sea tú viste yo estaba yo acababa de saludar a duque uy cabrón si y fíjate lo que voy si que yo nivelo en el entierro güey ajá y luego el vato me etiquetó güey me etiquetó en su puta historia que hizo güey pinche historia que hizo el día de hoy tuve una desagradable un desagradable encuentro en San Pedro de Pinta entonces y tengo de testigo a mi compadre y yo por entre eh güey a mí no a mí no porque chingo me etiquetas a mí güey o sea empaletando a todos los que estaban ahí presentes que pues como que para que pensáramos que estuviéramos de soledad no güey yo no estoy ni contigo ni contigo carnal estupendo ese estupendo güey o sea yo no estoy ni con Carla ni con duque güey o sea ustedes arréglense a mí no me metan güey así quedó güey yo le mandé un inbox al duque le dije güey no güey sabes qué güey desetiquétame este pedo porque al final del día pues yo estoy laborando ahorita en Bali güey y mi jefa es Carla güey pero afectar güey o sea ¿cómo piensas que le voy a aventar cagada güey a mi jefa güey sabiendo que el pedo es entre tú y ella güey ¿me entiendes? ah cabrón entonces el esposo con justa razón me imagino güey porque el duque creo que sí se le dice el pedo chido bueno ambos porque Carla también es bien picuda güey este se trenzaron chido que se dijeron ahí sí no sé no me conste o sea duque sí respondió o sea sí se le puso el pedo sí 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 se le puso o sea no se le puso nadie se culió güey y no voy a que no quiero generar violencia güey o sea no no es el tiro fue lo que pasó güey pero fue lo que pasó güey pero no no si te vas a arreglar güey o sea con el esposo o con Carla al chile a mí no me debiste haber no me debiste haber etiquetado güey o sea no sí porque a ti te comprometía por la relación laboral que tenías y claro y Carlita era tu jefa güey y luego duque güey me empezó a meter cagada güey de que no güey si supiera lo que decía a ti Carla güey que no le gustaba cómo eran tus outfits para ir a dar clase a Bali güey que porque era una zona como tipo fresa güey y que yo iba que con mi shorts o sea dándome a entender que me vestía de la verga güey bien bien najota sí 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 y yo a chingar el chile si te dijo eso Carla y pues yo todo inocente güey voy y le reclamo a Carla no güey o sea sí y qué le dijiste le dijo oye qué pedo Carla que tú le decías a Duque esto y esto y eso ay está pendejo nada que ¿a poco te dijo eso güey? te dijo eso güey no mames güey y se le hace el lociquillo para acá no mames güey no hombre güey para todo tiene ese güey chisme güey y lo pues eso fue lo que me dijo el Duque güey al chile güey y pues total me lo negó güey y pues el Duque me lo firmó y pues total para no entrar ni mis higretes yo dejé en stand by ese pedo porque yo también dije mira güey yo también sé decir malas palabras y soy pedero güey ¿verdad? pero vale más güey este ya bajarle de huevos porque yo también era muy hace 10 te estoy hablando de hace 10 años güey ajá ¿qué pasó mi amor? a ver ok este entonces ¿en qué me quedé? ah entonces yo dije no ahí muere el pedo ahí muere o sea ya que no haya ningún problema o sea este cada quien para su casa y todos felices todos contentos pero entre ellos dos o sea los dos lo saben Carla Villarreal y Duque lo saben que sí se hizo ese pedo conmigo pero yo no tenía ni velo en el pinche entierro güey o sea sí claro la verdad no quedó como que muy este ¿cómo se llama? este aclarado ¿sí? en en ese aspecto de ahí fuera de ahí güey con nadie alguna vez con Mario con Mario Treviño güey pero Mario güey Mario güey otro pedo güey Mario fue el primero que me invitó a dar una certificación a Matehuala San Luis Potosí este y mi compadre el día que hubo ese también malentendido él él también me lo aclaró no no compadre yo jamás he dicho esto bien derecho derecho güey o sea como debe de ser güey este y también una amistad de muchos años este igual que Duque o sea también de muchísimos años simplemente son son problemas fricciones que que surgen como en cualquier área de trabajo como con cualquier compañero y simplemente lo que estás platicando así es yo yo te quiero preguntar porque tú hace años ajá tú yo vi que tú publicaste ciertos problemas con una instructora con quien tuviste una relación y que al momento de que existe la ruptura se armó un cotorreo grande incluso fuerte con una de mis exnovias exnovia tuya ah quien pues es que tuve tuve varias una chica muy guapa de gorrita ah Vero Villarreal no no Erika Páez Erika Erika pero si se hizo un problema yo lo no me acuerdo güey si no yo con ella con ninguna fíjate que con ninguna de las dos yo tuve como quien dice un final trágico güey ok no hubo problema no no fíjate que ni con ninguna de las dos y estoy pensando que pudo haber sido con quien yo si hice un pedo bien grande güey pero machín fue con Moisés Ferrer güey ok si 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 un director de super fitness damas que ese güey pelón un pelón ese güey si fui si le hice de pedo a San Pedro yo personalmente subí y le dije a ver cabrón que chingados andan diciendo de mi que soy un cáncer para el fitness no güey porque así lo dijo el ojete y por qué güey pues por ojete güey porque le caía gordo ajá o sea tuvieron algún problema jamás tuvimos ningún problema jamás o sea simplemente no le caía si se le hizo fácil el vato me empezó a quitar clases güey ok en super fitness porque él él llega a super fitness y lo hacen director lo hacen lo hacen director de general de super fitness damas claro y es el pendejo que empieza a hacer los mixtos ok ya no era exclusivamente damas güey este ya no era exclusivamente damas y empieza a hacer los mixtos y este en ese entonces yo teniendo una relación con con Erika Páez güey sí jala a Erika al fitness de las toros moradas ok y yo paso por ella a ese gimnasio este y el vato güey en la caminadora así como corriendo en una o sea tipo trotando y lo voy viendo güey y le digo qué pedo compadre vienes a jalar fierro a la competencia así le digo yo ok le digo qué pedo o sea nomás me dudo o sea no entiendo si ya lo hiciste mixto güey ajá y el vato bien mamón güey así como aguántame aguántame y luego me lo topé en el All Fitness de Garzazada güey ok es la segunda vez que me lo topo o sea ya andaba el puto este orquestando como chingados empinar a Super Fitness donde él era el director güey que tenía el poder porque lo iba él estaba haciendo un pedo para él quedarse con una tajadota de billetes márcate mamaste güey no manches sea huevo güey era evidente güey ok porque empezó a cerrar San Jerónimo y luego a mí me quita las clases de San Jerónimo y luego me manda a San Pedro me da las clases en San Pedro y luego me quita las clases en San Pedro y ahí en San Pedro cuando yo tengo mis clases él quiere meter a huevo a AeroBox porque es lo que él da o algo así este ya no vas a venir los lunes ya no vas a venir los lunes ya nada más los miércoles este voy a meter mi clase a AeroBox es una clase más completa este es una clase que tiene una técnica especial es un sistema profesional y pues no le veo yo caso con una clase de ritmos latinos así me dijo y yo respetando todo ese rango de director yo digo ah bueno pues está bien pues al final del día pues tú mandas entonces por los miércoles pues mete su clase el lunes con lo que no contaba el pendejo si es de que todas las alumnas de lunes y miércoles me chupaban a mi güey si entonces todas este lunes le dicen ay no nos gustó la AeroBox no está mejor la de baile o sea queremos que regrese la de baile verdad si 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 así quedó y este güey les empezó a decir no es que miren esto y esto y esto y esto y esto y esto y en lo que las estaba como tipo envolviendo les dijo así literalmente aparte Cuba es un cáncer para el fitness o sea super de más o sea no tienes por qué expresarte así porque para empezar es parte de tu equipo ajá es una es un ser humano digo así es tan despectivamente lo hagas no pues para no hacértela tan larga compadre el miércoles que llevo a mi clase que fue la única que me dejó viva ya tenía el el montoncito de 10 15 alumnas socias ajá y antes de que llegara la recepción oye Cuba qué onda con este con este señor este número uno no nos gusta su clase y número dos dijo esto te aprendiste te aprendiste hombre compadre haz de cuenta que me pusiste un cuete en la cola es el chile que dijo esto y esto no está bueno vámonos a clase y yo bien contento y eso pero haz de cuenta que terminé mi clase güey y me cambió el semblante así de que hijo de su puta madre lo voy a venir a buscar el sábado porque el sábado pagaban hubo un tiempo en super fitness que tenías que ir a cobrar ahí a recepción no sé los días 15 o 30 si se atravesaba el 15 o el 31 en fin de semana te acuerdas que nos pagan desde el viernes y yo pues el sábado es quincena y aquí me lo voy a agarrar el puto porque el vato como director se agarró como base o matriz San Pedro nada pendejo si pues el sábado voy a cobrar pero yo marco antes güey y me contesta la de recepción que onda Cuba como estas oye te hablo para dos cosas número uno ya está la raya ahí o sea ya está mi sobre y me dice si aquí ya está ok perfecto y ahí está Moisés me dice si aquí está perfecto voy para allá así quedó y ahí voy no subí los elevadores todo el peor con madre sentadito no espérame permíteme estaba el vato en la oficina de gerencia que estaba el último del gimnasio lado izquierdo en los baños ahí había un cuartito como tipo de gerente ya me dan mi sobre y él le digo oye ahí está ahí está Moisés si ahí está en la oficina no muchas gracias y ahí voy wey emperrado llego no le toco le abro la puerta y así nomás como lo veo a ver hijo de tu pinche madre que fue lo que andas diciendo de mi digo quiero que me lo sostengas aquí que soy un cáncer para el fitness no juega no que lo que pase donde se iba a levantar Pablo que te lo empujo con madre y se va para atrás que esta es la chingada que yo no dije nada que cálmate bueno wey pues bájale porque yo si te parto en tu madre a mi me vale madre que me corren a mi me vale un kilómetro de verga que me corren y yo bien amputado bien machín y ya me salgo y le cierro a chingar su madre la puerta vámonos y dije ya me van a mandar a la verga pues si y si y me mando ya ya desde que salí a la oficina pues ya me corrió pues que me corran o sea yo ahí fue cuando dije ya se acabó la experiencia de Super Fitness Dama de Cuba en la empresa si porque y valió madre él se encargó de sacar y se encargó de que quebrara Super Fitness Dama después me dieron la razón a mi muchas me imagino si porque yo ya les había advertido este wey va a ser campín de Super Fitness de mi se acuerdan y ya un chingo de gerentes wey era bien sabido a viva voz pues que ya le andaban rascando bien machina todo empezaban a roba y roba y roba y roba y roba pues ya sabían por donde venía el chingazo wey y mamó Super Fitness mamó o sea pero creo que tú y yo estuvimos en los mejores momentos de Super Fitness Dama si si sin duda siendo bien honestos sin duda sin duda y ya wey fuera de eso con raza así del medio no con Isela me la llevo chingón con Dianita chingón con Caripe chingón con Almanza chingón este yo creo que con todos si con todos con Mario yo si veo a Duque también wey yo todos los saludos por educación que ha habido compadre como están y la madre eso es altercadito nada más de que yo que tengo que ver y y sí claro y son cosas te repito que pasan y ojalá eh eh que Duque porque ya contigo ya van dos instructores de o dos episodios ajá de de biografía que platican un poquito acerca de algunos altercados que han tenido con él ajá y sería súper padre que Duque pudiera eh venir a un episodio claro y poder también platicar desde su punto de vista ¿no? cada quien tiene su derecho a réplica claro claro y quiero aclarar algo y eso es súper importante yo no yo no quiero como tipo cultivar o o sea como tipo invitar a la gente que este es un pedo que traemos o algo nada que ver o sea esto es nada más algo que sucedió lo fue en su momento en su momento y eso hace muchísimos años claro y ahorita me dejaste me dejaste pensándolo de la publicación esa de es que ¿sabes qué Cuba? yo creo que la publicación que yo vi fue de ella es lo más probable sí güey porque fíjate que yo con mis relaciones con mis relaciones ¿con quién anduviste del medio del CITES? del medio con Vero Villarreal con Erika Páez este nada más ¿Dianita no? no 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 Dianita no Dianita no no muy buena amiga excelente amiga y bien desmadrosa güey y nos llevamos a toda madre le mando un besote un besote en su momento nos llegamos a juntar un chingo el Manny Carla Ruiz ajá Carla Carlita Ruiz Carla Berenice Carla Berenice este el Manny yo el Alexito iban a mi depa allá en Colón en el centro de Guadalupe y hacíamos carnes asadas y la madre es que ¿sabes qué? un epicentro un epicentro de juntarnos güey siempre era la casa de mi tía Juanita la mamá de Manny ¿sí? este ahí nos juntábamos todos los fines de semana por muchísimo tiempo Gloria Castillo Almanza mi Rubén güey mi Rubén Rubén Darío chinga madre un beso hasta el cielo compadito una persona súper altruista güey chinga madre excelente ser humano una persona que ayudaba a todos cabrón que siempre estaba bien puesto a todísima madre güey noble este domable este yo veo la la el ¿cómo se llama? el messenger que le mandé una semana antes que yo llegué prendido de casa de mi señora güey aquí viven a la vuelta mis suegros y le escribí le dije ¿qué onda? ¿qué se arma? fíjate y luego la siguiente semana güey fallece que desconozco qué habrá sido güey pero ay güey dios mío iba mi Rubén Darío de Oro este César Azúa sí también lo vi iba a casa de mi tía este Glow Isela este todo güey toda la banda ¿cómo se llama este el cubano güey este Gil no el otro cubano que es bien cagapalos pero es a toda madre güey que viene de México güey que es súper camote Isela este el que da las certificaciones Iván Iván Cordero no 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 este ay ¿cómo se llama? el cubano güey un súper amigo de Isela y de este Pedro Pedro Treviño Pedro Treviño también un súper amigo güey pero pero el amigo cubano de Isela ¿quién es? sí el que dice Azúcar Janio 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 Rubio Janio Rubio Janio Rubio güey le hacíamos cabrito güey en la casa de mi tía el güey el güey súper gustoso oye y yo me acuerdo ahorita que mencionas de tu tía Janio Rubio un abrazo para el Janio pincho Janio yo me acuerdo de tu tía es mamá de Manny de Manny sí siempre estaba en los eventos digo yo no la traté mucho sí pero siempre estaba en los eventos era una señora con alguna sonrisa súper bonita sí siempre lo que yo veía era que le encantaba el desmadre le encantaba la desmadre desgraciadamente nunca me tocó convivir con ella porque en ese tiempo yo estaba más metido en mi rollo al final del mundo allá en Guadalupe ya sabes qué pasó con ella lo que pasa es que mi tía Juanita güey este se empezó a poner enfermita por ahí de febrero del 2023 y le le detectaron unas bolitas a la altura del de los hombros y esto en Chile también es como para que pues se chequen que tengan chequeos este seguido como una prevención ok este entonces le le detectan las bolitas güey se empieza a atender y todo el pedo pero desgraciadamente pues ya iba muy avanzado todo el pedo güey le detectaron post cáncer este y desgraciadamente ya no ya ya iba como en una cuarta etapa güey ya muy avanzado pero pinche silencioso güey no fue o sea no mames güey impresionante entonces pues se le empieza a atender y todo el pedo inmediatamente yo hablo con mis contactos que tengo en en la 25 para que se le adelantaran las quimios este no no alcanza ni siquiera la primera quimio güey y se va hospitalizada a la 17 esa clínica 17 en Chile güey no mames güey no quiero ni decir pero es pinche clínica la odio güey y se murieron mis dos abuelitos y mi tía ahora güey este y la hospitalizan en la 17 güey y pues no güey no duró ni tres días no me digas fue muy rápido güey o sea el Chile ahorita todavía este es un golpe muy fuerte para nuestra micro familia güey porque nosotros éramos siempre hemos sido una micro familia una familia muy chiquita güey mis dos carnalas mi mamá mi tía mi tío Manuel Manny Cuba para leer de contar hasta ahí hasta ahí por parte de mi mamá por parte de mi tía Juanita de mi papá que era carnale de mi papá ahorita ya están juntos en el cielo este son fueron ocho hermanos güey pero no tenemos relación con ellos ni nunca nos nunca nos juntamos con ellos este nosotros éramos nada más nuestro grupito güey entonces pues imagínate cabrón si nos pegó un chingo bien machín bien machín y esta esta navidad güey este año nuevo fue algo muy diferente algo que me dolió mucho güey este no nos pudimos ni ver ni mi tío ni mi primo ni yo güey porque porque no la íbamos a armar güey ¿me entiendes? teníamos más de 35 años estando juntos güey todos todos güey y fue diferente fue bien diferente güey no 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 aguantamos como que nos hablamos al chile y dijimos ni para qué nos veamos güey no la vamos a armar güey vamos a estar tristes porque fue el primero güey que 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 no estuvo con nosotros entonces este pues así sucedió cabrón y este pedo sigue y y yo veo a mi hijo güey y este y es el único ser humano ahorita en la vida que me que me da que me da esa energía como para decir no güey ahorita es cuando más tienes que estar bien power este y ahorita ya te consta a ti que él es me está oliendo el pedo siempre güey no se me despega güey que bueno que bueno que así sea güey cuando todos los tiempos libres yo estoy con él estoy con 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 mi señora con con Sara güey que le mando un besote este que ya me la está pidiendo y dice que ya se lo lleve pero ahorita ahorita se lo llevo este y y pues no hay más que seguirle compadre no hay más que seguirle a machinar ser bien bien fuerte güey pero pero claro que 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 me dolió en el alma me dolió como ella me me crió hace cuenta que me crió güey ella desde que yo era un bebé me trajo imagínate güey no güey yo era su con su sobrino consentido güey o sea el yo era Cuba güey era su segundo hijo güey bien machín yo al mani lo traigo desde bebé imagínate cuánto lo amaré y ya sé este entonces este poní a hablar con pareja hay que seguirle y y no se lo no se lo besó a nadie la neta pero pues si tienen tiempo de abrazar a sus seres queridos en vida háganlo güey háganlo y salud por tu tía salud por mi tía un abrazo enorme donde quiera que esté este y ámense bastante totalmente ya mi amor ya vamos a terminar ya no se está ya cae en eso ya dice que ya tiene sueño oye Cuba pues pues que te puedo decir más que agradecerte enormemente esta rica plática puede haber segunda parte si claro de hecho yo creo que si fíjate que en cada episodio cuando terminamos todos me han dicho lo mismo güey tenía más por platicar por decir pero bueno obviamente tenemos un poco de tiempo limitado pero bueno aprendimos muchísimo de ti o sea conocimos muchísimo de ti de tu familia tu niño felicidades felicidades por todo lo que has hecho todo lo que has logrado y que vengan muchísimos éxitos más si claro que si solo te puedo decir que aquí hay un amigo para ti no me compare muchas gracias igualmente siempre Juvita siempre y aquí estaré siempre para lo que te pueda apoyar para lo que te pueda ayudar y ya te comprometí para el aniversario de mi academia ahí nos vamos a ver primero Dios para que nos veamos de super fit para que nos veamos oye que hora es smart que hora es smart fit ahora es smart fit ok no con todo el gusto del mundo cuenta conmigo igualmente de aquí para allá lo que yo te pueda servir este que esté dentro de mis posibilidades cuentas conmigo el 100 gracias amigo y ya sabes que yo también te quiero un chingo unas palabras para tu gente pues nada más que que no se lo pierdan no se lo pierdan no se pierdan el capítulo este se va a quedar grabado en la en la en la plataforma entonces pues no hay barra con que ay no lo pude ver o que ay no me da el tiempo el día en el horario que quieras ahí en la comodidad de tu casa con unos unos ricos drinks una carnita asada ¿verdad? exacto de mí se acuerdan que se van a divertir mínimo unas dos horitas y la van a pasar a gusto la van a pasar muy padre mi gente Cuba muchísimas gracias por este episodio tan tan padre recuerden suscribirse al canal darle like comentar darle campanita para que aparezcan todas las notificaciones de los siguientes episodios y aquí seguimos aprendiendo y conociendo más de estas grandes personalidades del fitness un abrazo y que tengan un excelente día y que tengan